Muy buenos días a todos. Bienvenidos a estos webinars de la Plataforma Tecnológica del Vino. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Ignacio Velda, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y experto en el tema que vamos a tratar hoy, que es la microbiota, como influye tanto en mi hielo y en la bodega. Yo tengo el gusto personal de conocer a Ignacio Velda hace ya algún año que otro. Somos miembros de la Delegación Española de Viticultura, de la OIV, que comparte el mapa y ahí nos conocimos y llevamos varios años alrededor de esta temática. Yo ya sabéis, yo no soy ningún experto en microbiota del viñedo y de la bodega, él sí, y a través de esta temática justo en concreto nos conocimos, hemos desarrollado en conjunto además un documento que si todo va bien, esperemos que se apruebe este año en la Asamblea General, un documento de resolución para incentivar a los países, miembros de la OIV, a que fomenten y estudien este tema de manera general y con un enfoque yo creo que científico y técnico bastante claro y si todo va bien, ya digo, será una futura resolución de la OIV este año, promovida desde la Delegación Española y con mucho trabajo hecho detrás por parte de Ignacio Velda, por lo cual hoy tenéis a un experto en microbioma del viñedo, del suelo y de la bodega y espero que lo aprovechéis. Bien, yo simplemente voy a presentar un poco el encuadre de estos cursos que estamos impulsando ya desde hace un año, no sé por qué no va, así, desde hace un año a través del proyecto SISVITIMAD. Para aquellos que no lo conozcáis todavía, el proyecto SISVITIMAD es un proyecto que establece todo un plan director para impulsar el ecosistema de innovación en el sector vitivinícola de la Comunidad de Madrid. Es un proyecto que nace a través de la Consejería de Innovación de la Comunidad de Madrid y de la convocatoria de entidades de enlace en 2019 y bueno, pues empieza en 2020 y bueno, a pesar de que todos sabéis la situación actual que tenemos y las restricciones que tenemos y las dificultades que hemos tenido para llevar a cabo este proyecto, pues el proyecto sigue su marcha y con ella, pues el plan de formación. El proyecto, recuerdo muy brevemente, digo que es un proyecto que está cofinanciado por la Comunidad de Madrid y con fondos europeos. Empezó en 2020 y tiene dos años de ejecución, en principio, 2020-2021. Quizás alarguemos un poco más debido a la situación del COVID y la situación excepcional, tanto la Consejería no lo ha transmitido así como la Unión Europea también ha dado su beneplácito a poder alargarlo quizá un semestre más en 2022, con lo cual, pues yo entiendo que incluso estas actividades de formación podrían seguir su marcha también durante el primer semestre de 2022. Bien, el objetivo muy claro era contribuir a la creación de un clúster vitivinícola madrileño, impulsar el sector vitivinícola en Madrid, intentar organizarlo desde un punto de vista de fomentar la innovación, ya sea solicitar proyectos de Imar de Masí, hacer actividades de innovación tecnológica, formaciones, etcétera. Ya digo, con el objetivo principal o la misión de poner en valor las características diferenciales de los vinos de Madrid y de las bodegas madrileñas. Tiene un presupuesto que es el que aparece en esa diapositiva, alrededor de los 300.000 euros, y va cofinanciado al 50%. La plataforma tecnológica de vino de España, quien lo solicita y, por tanto, quien ejecuta el proyecto, también es importante decir que es eso, que tiene una financiación del 50%, pero que la plataforma tecnológica de vino con recursos propios está poniendo la otra parte que falta en este proyecto y también es, por lo tanto, de agradecer. Bueno, el proyecto tiene cuatro actividades, características generales, un diagnóstico tecnológico de Imar de Masí, es decir, en qué situación nos encontramos en la comunidad de Madrid, ese diagnóstico se ha hecho a través de la elaboración de unas encuestas, tanto a bodegas como a centros de investigación, como a centros tecnológicos y empresas del sector auxiliar vitivinícola, y bueno, pues ese diagnóstico, os animo a aquellos que no habéis rellenado, está en la página web del proyecto, esa encuesta, pues que lo hagáis y está a punto de finalizar nosotros esa fase de diagnóstico tecnológico la acabamos ahora en breve. Y, Daniel, disculpa, pero no os vamos a dar paso hasta la última parte final, ¿de acuerdo? Aunque levantéis la mano para que podáis hacer las preguntas a Ignacio o, bueno, en este caso, a nosotros. Si os parece, casi lo hacemos así, las preguntas las dejamos para el final, por eso no os voy a dar paso, no es que quiera ser políticamente incorrecto, sino que vamos a pasar primera parte a la presentación y luego ya estableceremos el turno de preguntas. Gracias. Como decía, en esta primera actividad tenemos un diagnóstico tecnológico que estamos elaborando los resultados y que serán publicados en la página web del proyecto y habilitados a todas las entidades, por supuesto, que han participado y a las que quieran consultarlo, porque será de consulta pública gratuita, por supuesto. Luego tenemos una actividad que va muy enfocada a la identificación y solicitud de proyectos en consorcio, colaborativos, proyectos RIMAR de Masí. Bueno, pues aquí sí que animo a todos los que estáis conectados y sois sobre todo de la Comunidad de Madrid que os convinculeis o bien a través de la plataforma tecnológica del vino o bien a través del proyecto Sirvitima en las iniciativas que tenemos en marcha y la manera de hacer proyectos en colaboración, por ejemplo, en la temática que vamos a tratar hoy, porque estoy convencido que tanto los fondos de Next Generation como los fondos de Mar de Masí en los próximos años van a venir en forma de convocatorias existentes y nuevas y habrá oportunidades. Bien, luego la actividad 3 del proyecto, que es en la que nos encontramos realmente, que es una actividad propia de formación e inclusión de innovación. Hay todo un plan de cursos establecidos a lo largo de los dos años de vida del proyecto y en diversas temáticas y no solo de formación e innovación a través de webinars, como es el caso, sino también actividad de capacitación agraria que llevaremos a cabo. Bueno, pues os adelanto, por ejemplo, que a lo largo de este segundo semestre intentaremos impulsar cursos de riego y poda en capacitación en los distintos centros de la Comunidad de Madrid y espero que, bueno, pues que quien esté interesado se apunte directamente también a ellos. Serán, ya digo, cursos más formativos directos en campo. Y, por último, una actividad de participación y redes porque, como ya os he explicado al principio, esto es una convocatoria de entidades de enlace e innovación de la Comunidad de Madrid y estamos en continua participación con otros clusters, con otras entidades más horizontales, pero que siempre viene bien para enterarnos y estar al día en materia de innovación, convocatorias y posibilidades. Bien, a modo resumen, pues estos son todos los cursos que llevamos ya hechos. No son pocos, a lo largo del proyecto esperamos llegar al doble de lo que tenemos aquí ahora mismo en esta diapositiva o más, ¿por qué no? Empezamos con unos programas europeos de financiación, un webinar que dimos de más de más y para el sector vitivinícola, curso de limidra sobre tipología, adaptación y potencial comercial de variedades de uva. Otro webinar sobre fiscalidad, que es fiscalidad de innovación en el sector vitivinícola y cómo se puede aplicar, tanto a pequeñas empresas como a grandes empresas. Claves para la venta de vino online, que fue el último que tuvimos el 22 de marzo. Intentamos dar unas pequeñas claves o tips, como se dice ahora, para fomentar esa venta de vino online en muchas de las bodegas madrileñas que han sacado recientemente su pasarela de venta. Y hoy nos encontramos con el webinar de microbiota del niño de la bodega. Ya digo, yo a Ignacio Velda tengo el placer de conocerlo desde hace algunos años y de trabajar con él en esta temática. Yo creo que cada vez es un tema que está teniendo cada vez más relevancia, que si bien es cierto que está de moda, yo creo que hay que fijar un poco la ciencia y la técnica alrededor de ello, eliminar ruido que incluso hay a lo largo del sector en esta temática y sobre todo dentro del marco general de sostenibilidad, que ahora son palabras que están muy de moda, sostenibilidad, biodiversidad funcional, etcétera, pues yo creo que es un aspecto clave. El manejo, podemos decir, o el conocimiento, mejor dicho, de la microbiota, tanto en viñedo como en bodega, pues yo creo que es muy importante para poder modular y dar ese toque diferencial y de calidad a nuestros vinos y además aprovecharnos de las sinergias que se establecen entre estos organismos que Ignacio nos va a explicar muy bien, bueno, pues todas estas sinergias y orientarlas a nuestros objetivos. Yo sin más, os dejo con él, voy a dejar de compartir mi pantalla y a partir de ahora me callo y soy un asistente más, Nacho, de este fenomenal webinar que seguro que nos vas a dar. Te paso el testigo. Gracias, Mario. Mario, todavía no tengo posibilidad de compartir la pantalla. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Un segundito, si simplemente me confirmáis que, me confirmas, Mario, que se ve bien la... Sí, sí, se ve tu ordenador ahora mismo. Sí, se ve la presentación. Se ve la presentación, pero una pantalla completa. ¿No? No. Pues espera un segundito. Sí, no. Porque sí que la tengo pantalla completa. Sí, antes sí se veía. Vamos a hacer una prueba, un segundito. Vale. A ver. ¿Cómo se ve ahora, Mario? No, se sigue viendo igual. Mira, tienes arriba en el primer... Te tiene que salir, donde te da compartir pantalla, vista de la audiencia o algo así, ¿no? Es una pestaña que se despliega y así tú ves cómo te ven. Así tú ves cómo te ven. Voy a cambiar un segundito. Voy a compartir la pantalla completa y a ver si ahora sí que se arregla. Dejadme un segundo. Ahora sí. Ahora sí. Venga, pues lo hacemos así entonces. Vale, estúpido. Muchas gracias, Nacho. Nada, a ti, Mario. Vale, pues bueno, Mario, muchas gracias. En primer lugar, a ti personalmente por la presentación y a la PTV por la invitación a dar esta charla. Sobre todo, vamos, me hace especial ilusión en el contexto de este proyecto SISVITIMAD porque me alegra realmente ver que en el marco de los vinos de Madrid pues hay un interés por catalizar este tipo de interacciones que dan lugar a la innovación en el sector. Y bueno, pues desde las universidades madrileñas, pero por supuesto en España hay muchísimos grupos de investigación trabajando a muy alto nivel en el mundo del vino, pues estamos siempre encantados de acercarnos al sector y aprender juntos, ¿no? Es cierto que quería empezar mi charla presentándome, con presentándome, me refiero a reconociendo que yo soy microbiólogo, soy investigador, llevo bastantes años trabajando en relación con el sector del vino. El vino es, digamos, el ecosistema en el que yo hago los estudios de microbiología que, bueno, pues por definición es lo que me interesa y a lo que me dedico. Y por tanto, un poco fijándome en los otros seminarios que se han dado en el marco de este proyecto, sí que quiero dejar claro que lo de hoy probablemente no podamos considerarlo como tal un curso, por ejemplo, como este último que se dio seguro estupendo, sobre claves para marketing digital. Yo me voy a abstener de dar claves en realidad, ¿no? Sería muy atrevido por mi parte como investigador decirle a un viticultor o un enólogo cómo tiene que hacer su trabajo. No estoy en ese punto, ¿no? Entonces, más que un curso con consejos o claves, la charla de hoy pretendo que sea precisamente o que sirva para esto que ha comentado Mario al final de todo este tema de la microbiota o, bueno, es término más genérico, ¿no? Microbioma, que despista un poco porque nos suena al microbioma humano. Es un término muy de moda que implica una complejidad tremenda, como vamos a ver. Y, por tanto, lo que sí que me gustaría aquí es presentar las líneas en las que se están trabajando y que dentro de mi grupo de investigación estamos trabajando para centrar un poco el tema, es decir, acercar un poco la realidad del tema, ser sincero con que es todavía una tecnología incipiente, pero que veamos cómo en realidad ya a día de hoy nos puede aportar soluciones de distintos tipos, tanto en el viñedo como en la bodega. Así que sin más presentación y, como ha dicho Mario, estaré encantado de responder cualquier pregunta al final y, no obstante, aquí os dejo mis datos de contacto, mi email, la página web de mi grupo y, bueno, pues mi perfil en Twitter, que muchos de vosotros sois usuarios y ahí podéis encontrarme, ¿vale? Así que, nada, espero que os sea de interés. La charla de hoy, como el título indica y ha comentado Mario, en realidad va a tener un poco dos partes, que no es separado físicamente, digamos, están más o menos hiladas, pero en las que sí que vamos a hablar de una primera parte, hablando de conceptos muy de ecología de comunidades. Voy a procurar transmitir los conceptos que en realidad son bastante complejos, pero sí me gustaría aterrizarlos en el contexto de la viticultura. Por tanto, vamos a ver algunos trabajos globales sobre lo que se conoce de cómo afectan diferentes variables ambientales o las propias prácticas de manejo a la composición y estructura de la microbiota de los suelos en los viñedos y después vamos a ver de qué manera este viñedo es realmente el reservorio, evidentemente, de la microbiota que acaba formando parte de los procesos fermentativos en bodega y qué posibilidades tenemos de manejo de esa microbiota fermentativa. Bien, pues, como os he dicho, yo soy microbiólogo. Voy a hacer una introducción un poco, para muchos, muy general o conceptos muy básicos. Pero bueno, por presentarme un poco, como digo, soy microbiólogo y por tanto os quiero explicar de alguna manera por qué me interesa el vino. El vino en realidad es un paradigma dentro del mundo de la alimentación, como bien sabéis, y de la agricultura por la enorme complejidad microbiana que implica tanto la parte agrícola, podríamos decir vitícola, como la parte enológica, pero sobre todo porque es un sector en el que existe una conexión muy directa. Es decir, la microbiota dentro del sector del vino actúa, o yo considero que actúa como hilo conductor, que une verdaderamente lo que pasa en el viñedo con lo que pasa en la bodega, porque, como he dicho hace un momento, ese viñedo es reservorio de esa microbiota que acaba formando parte de los procesos fermentativos. Y por tanto, como microbiólogo, además, tengo la suerte de haber trabajado en todas las etapas de este proceso, desde tratar de comprender qué ocurre en el viñedo desde el punto de vista microbiológico, cómo, y esta es la parte en la que más he trabajado, sobre todo en mis inicios, en lo que ocurre la microbiología, que subyace de alguna manera a los procesos fermentativos, e incluso esta última frase que pongo aquí, ¿no? La microbiología en el mundo del vino es importante, incluso porque la propia microbiota del consumidor, en cuanto a su microbiota oral o la microbiota intestinal, determina la forma en que se, o contribuye a la percepción sensorial de ese consumidor del vino, e incluso determina el impacto en la salud de ese consumidor en el caso del consumo moderado de vino. Bien, pues por empezar a poner las bases o poner cara a la dimensión de la que estamos hablando cuando hablamos de microbiología en vitivinicultura, en el caso del viñedo, pues bueno, a algunos citopatólogos, a algunos viticultores, en realidad, muchas veces la aproximación o el contacto con los microorganismos nos viene por temas de preocupación, es decir, porque cada vez somos más conscientes de, bueno, pues toda la emergencia que está ocurriendo respecto a la incidencia y virulencia de determinados microorganismos patógenos en el viñedo que pueden afectar, bueno, pues a la salud de la planta y afectar tanto al rendimiento como a la calidad de las cosechas e incluso, bueno, pues terminar por comprometer seriamente la salud, ¿no? Como veis aquí, esas enfermedades, aunque, bueno, las enfermedades sí que son unas pocas, entre comillas, en realidad, esas enfermedades tienen detrás una diversidad microbiana bastante grande y muchos de vosotros seguro que ya sabéis que incluso en algunos casos, ¿no?, de enfermedades de las más serias o que nos pueden afectar más directamente, como pueda ser la IESCA, no es una especie, sino son consorcios microbianos los que llevan a cabo el proceso o el desarrollo patológico en la vid y, por tanto, bueno, pues cuando estamos hablando de que el estado de salud de nuestra planta, de la vid, depende de varios decenas de especies, pues digamos que ya la microbiología que subía hacia esos procesos, pues bueno, toma niveles de complejidad importantes, ¿no? Pero bueno, evidentemente la microbiología no es solo lo malo, de hecho eso malo es minoritario, ¿no? La microbiología del viñedo es fundamental para proveer los servicios ecosistémicos básicos que demanda cualquier tipo de ecosistema, en este caso de agroecosistema, como son los viñedos y, por tanto, la microbiología, en el caso de la microbiota de los suelos y de la rizosfera, es fundamental para garantizar la fertilidad y la disponibilidad de nutrientes en esos suelos, ¿no? Como veis aquí, ya ni siquiera hablamos de especies, sino de géneros, por tanto, es un concepto más amplio, estamos hablando de varios decenas o centenares de géneros microbianos, tanto de bacterias como de hongos, que están relacionados con la fijación de nitrógeno y, por tanto, disponibilidad de nitrógeno para la planta, la movilización de fósforo del suelo o este gran consorcio de bacterias y hongos que conocemos como microorganismos promotores del crecimiento de las plantas, ¿no? O algo que sí que probablemente no sea más cercano, como son los hongos micorrhícicos. Todos ellos, como digo, componen una diversidad microbiana muy importante, en este caso estamos hablando ya probablemente de miles de especies y, por tanto, las técnicas básicas de análisis microbiológico que tenían los microbiólogos a su disposición hace tan solo unas pocas décadas, en realidad no eran adecuadas o no suficientes para poner cara y poder comprender en realidad la dimensión ni la complejidad de toda esta comunidad microbiana que se establece en los viñedos. Y si pasamos ya a la parte fermentativa, es evidente que en la uva, en la superficie, en la prurina de la uva, pues durante su desarrollo se va estableciendo un consorcio microbiano, que es el que luego acaba por formar parte de ese inóculo nativo, de alguna manera, de levaduras y bacterias que portan las uvas desde el viñedo a la bodega y que dan lugar a la fermentación vínica. Y como aquí vemos, bueno, pues aquí los actores principales, como bien sabéis, son las levaduras, son las bacterias. Aquí, bueno, normalmente hablamos de... siempre tenemos a Saccharomyces cerevisiae y a Ebenococcus oen como los grandes actores de esas dos fermentaciones secuenciales que ocurren, pero la complejidad en especies de levaduras y bacterias es superior, como veis aquí. Aproximadamente se han descrito unas 90 especies de levaduras, más o menos con certeza, que han podido ser aisladas de mostos de uvas, 50 especies de bacterias y la biomasa aproximada en mostos de uva de ambos tipos, pues bueno, oscila entre las mil y el millón de células por mililitro de mosto. Bien, pues desde el punto de vista ecológico, es interesante ver cómo la fermentación vínica en cuanto a la comunidad de levaduras que lleva a cabo, pues consiste en una sucesión microbiana, en una sustitución secuencial de especies que se van sucediendo a lo largo del proceso fermentativo respondiendo a la presión selectiva que ejerce el etanol en el medio, ¿no? Sabemos cómo Saccharomyces acaba dominando estos procesos en la práctica totalidad de los casos debido a la gran capacidad que tiene de consumir los azúcares del mosto y generar etanol que es tóxico para las demás. Lo que ocurre es que todas estas levaduras que aparecen en las fases iniciales e intermedias del proceso fermentativo confieren a ese ecosistema de una gran complejidad de metabolismo que se ponen en juego a lo largo de la fermentación y que contribuyen todas ellas a determinar el perfil sensorial y en último término la complejidad y la calidad sensorial de los vinos. Bien, ¿cuáles son los retos de la investigación microbiológica actual en vitivinicultura o al menos de los que hoy vamos a hablar? Vamos a sentar ese concepto de microbioma, es la única vez que voy a hablar del concepto de microbioma, me gusta más hablar de la microbiota del suelo o de la bodega, pero en este caso ese concepto de microbioma digamos que actúa como paraguas para dar protagonismo tanto a la composición en especies de un determinado ecosistema como a la enorme complejidad de relaciones que se establecen entre los diferentes individuos de esa comunidad y cómo el ambiente, los factores ambientales afectan esa composición y las interrelaciones que se establecen entre los distintos miembros de la comunidad. En la pantalla estáis viendo ahora mismo, simplemente para ilustrar este concepto, una imagen de microscopía electrónica de la superficie de una uva en la que cada uno de esos puntos blancos, electrondensos, son depósitos, son desarrollos de alguna manera de subcomunidades microbianas y simplemente utilizo esta imagen que es bonita, al menos para mí, para ilustrar esta complejidad. Es decir, tradicionalmente la microbiología ha sido muy descriptiva, es decir, ha pretendido describir las especies que había en un lugar y se ha olvidado de estudiar cómo unas especies condicionan el comportamiento de las otras y cómo el ambiente modifica esos patrones de interacción. Por tanto, en realidad estos retos que hay ahora mismo en vitivinicultura, pues es comprender cómo factores ambientales o gráficos o bióticos se están afectando desde las piedras del suelo, el clima, las prácticas de manejo, cómo todo ello puede modificar la microbiota del viñedo y cómo, pues bueno, la propia variedad de uva que utilicemos, la composición físico-química de la uva y del mosto, el tipo de estrategia enológica por la que optemos en bodega y las condiciones fermentativas que impongamos, todo ello va a tener un impacto directo en la composición y, por tanto, en el funcionamiento de, insisto, ese ecosistema microbiano que se establece tanto en el viñedo como en la bodega. Por tanto, los objetivos de la charla de hoy, que ya los ha dicho Mario y, por tanto, voy a pasar muy rápido, es simplemente ser conscientes de cuál es el efecto de la geografía en determinar la microbiota en los viñedos, es decir, cómo existe dentro de ese concepto de terroir una faceta microbiológica bastante importante, cómo las prácticas de manejo que apliquemos en el viñedo pueden determinar cambios en el funcionamiento de esa microbiota y cómo esas prácticas pueden también tener un impacto en la microbiota que en último término acaba en la bodega. Y, finalmente, como parte final de la charla y probablemente que se preste más a la discusión, simplemente veremos el potencial y las limitaciones de los programas de selección de cepas de levadura para su uso en vinificación. Y, antes de seguir ya y comenzar con la exposición un poquito más de resultados que os quiero contar, como os he comentado anteriormente, la complejidad que este tipo de ecosistemas presenta desde el punto de vista microbiológico hace que tengamos que hacer uso de técnicas que, bueno, llevan con nosotros unas pocas décadas, apenas desde principios de los 2000 y aplicados con regularidad en la microbiología alimentaria apenas 10 años, que son los análisis microbiológicos independientes de cultivo, mejor dicho, y que, por tanto, son dependientes del análisis del material genético que hay en las muestras. Voy a hacer una presentación un poquito rápida a este respecto, simplemente, pues, bueno, conociendo que aquí en el público probablemente haya perfiles de mucho tipo, me disculpo si este tipo de introducciones son un poco básicas, pero, bueno, pretendía poder enganchar a todo el mundo. Así que, bueno, simplemente en el mundo de la microbiología nosotros podemos estudiar la diversidad de microorganismos que hay en un ecosistema desde dos puntos de vista, ¿no? El más clásico, que es aquel que hace uso de lo que conocemos como métodos dependientes de cultivo, es decir, traemos al laboratorio muestras que pueden ser de suelo, de uva o de fermentación y pretendemos o procuramos que los microorganismos que están en esas muestras se desarrollen en medios de cultivo que nosotros hemos preparado porque son o confieren los nutrientes ideales para el desarrollo de esos microorganismos. Estas metodologías, lejos de ser antiguas, en realidad son la realidad diaria de los laboratorios, porque nos permiten aislar, mantener, caracterizar cepas y aquellas que nos interesen porque tengan propiedades beneficiosas, insisto, tanto como potenciales, por ejemplo, biofertilizantes o agentes de biocontrol en el viñedo o como posibles cepas para su uso en fermentación, pues si queremos aislarlo, producirlo en cantidades, digamos, industriales y aplicarlo tanto en viñedo como en bodega, tenemos que ser capaces de aislarlo, caracterizarlo y producirlo en grandes cantidades. ¿Cuál es el problema de este tipo de metodologías? Pues que en realidad nos dan una información muy sesgada desde el punto de vista de la ecología de estas muestras, desde el punto de vista de la biodiversidad de las muestras, tanto del viñedo como de la bodega, pero especialmente en el viñedo, por su complejidad, como vamos a ver a continuación, estas técnicas apenas nos dan información sobre un pequeño porcentaje de la biodiversidad real que hay ahí. Y esto es simplemente porque nosotros, en el laboratorio, estos medios de cultivo que preparamos, pues bueno, tan solo son capaces de favorecer o permitir el crecimiento pues de unos pocos, un bajo porcentaje de esa biodiversidad y por tanto nos estaríamos perdiendo, pues bueno, un alto porcentaje, la inmensa mayoría de los microorganismos que existen en los ecosistemas naturales, nosotros no somos capaces de crecerlos en condiciones de laboratorio, sin embargo, son capitales para el funcionamiento de esos ecosistemas. Bien, pues digamos que en contraposición, en el otro lado del mundo tecnológico, están los métodos independientes de cultivo. Son aquellos métodos en los que no analizamos los microorganismos como tal, sino que hacemos una inferencia de su presencia en los ecosistemas a través del análisis de su material genético. Dejo aquí dos nombres, que estos sí que están bastante en desuso, son técnicas que dejo simplemente aquí por si alguna bodega o alguien que esté aquí las ha utilizado en el pasado, que eran técnicas que simplemente, bueno, tenían un cierto carácter descriptivo y nos permitían comparar, por ejemplo, en viñedos, en suelos de viñedos, suelos que tuvieran una mayor o una menor biodiversidad microbiana, pero no nos permitía poner nombre a quien estaba ahí realmente. Y la realidad hoy en día es que tenemos a nuestra disposición estas técnicas de secuenciación masiva de ADN, que básicamente podríamos separar en dos grandes grupos de técnicas, lo que se conoce como metagenómica, que debo reconocer que se malusa como técnica general, pero en realidad vamos a ver que prácticamente nadie hacemos metagenómica, y lo que realmente hacemos es metataxonómica, es decir, es una técnica que estudiando el ADN que hay en un medio es capaz de darnos información sobre un listado de todas las especies bacterianas o fúngicas que están ocurriendo, que están apareciendo en un ecosistema determinado. Por tanto, evidentemente el principal beneficio de este tipo de técnicas es que nos permite hacer una observación y una definición completa de la biodiversidad que hay en una muestra, y el problema viene de la difícil interpretación, ya no solo por la naturaleza bioinformática de los datos, sino también porque muchas veces muchos datos generan mucha complejidad y no siempre son resultados muy conclusivos, muy concluyentes. Por tanto, la interpretación es difícil, como vais a ver hoy, y otro de los problemas es que, en contraposición a los métodos dependientes de cultivo, si yo por un análisis de ADN detecto algo muy interesante, el problema está en que me estoy perdiendo ese microorganismo, no voy a ser capaz de aislarlo y por tanto hacer algo con él, producirlo, venderlo o utilizarlo en mi bodega. Por tanto, muchas veces ambas familias, métodos dependientes e independientes de cultivo, tienen que coexistir en los programas de estudio, tanto en microbiota del viñedo como en microbiota en la bodega. Bien, por haceros simplemente, para aquellos que no estéis familiarizados con este tipo de análisis, los métodos microbiológicos independientes de cultivo, es decir, las técnicas de secuenciación de ADN para estudios microbiológicos, bueno, pues comienzan evidentemente con una recogida de las muestras, en función de lo que queramos analizar y a continuación hay que hacer una extracción del ADN total, es decir, como el ADN ambiental, que hay en estas muestras. Insisto, puede hacerse esto en suelo, en madera de vid, en uvas o en la propia muestra de vino en fermentación. Una vez tenemos todo el ADN extraído de esa muestra, ese ADN tiene, dependiendo de la tecnología que utilicemos, pero no voy a entrar ahí, suele fragmentarse en trozos pequeñitos y solemos amplificar regiones que tienen una relevancia taxonómica, es decir, lo único que vamos a hacer es secuenciar aquellas partes de todo este ADN que nos van a permitir, sirven como etiquetas para identificar a nivel taxonómico las diferentes especies que están en esa muestra de suelo o de fermentación. Una vez hemos hecho esa selección, lo que hacemos es ya proceder a lo que propiamente se conoce como la secuenciación, es decir, vamos a obtener un listado de secuencias de ADN cuya composición en bases de ese ADN nos va a servir como definición, es decir, cada una de esas secuencias va a ser una etiqueta que identifique a una especie microbiana, tanto bacteriana como fúngica. Este tipo de procesos de secuenciación se llevan a cabo en secuenciadores masivos, a día de hoy todavía son aparatos costosos, de los cuales disponemos en universidades, centros de investigación y empresas especializadas y que a día de hoy, evidentemente, o al menos yo no conozco ninguna empresa del sector vitivinícola, me refiero a bodega, sí que hay empresas del sector que tienen este tipo de aparatos y por tanto, bueno, pues normalmente las bodegas tenéis que acudir o bien a empresas o a laboratorios, grupos de investigación para llevar este tipo de análisis a cabo. Una vez tenemos ese listado de secuencias, que en realidad per se no nos dan ninguna información, ahí ya sí que hay que hacer una clasificación taxonómica de estas secuencias y utilizando bases de datos internacionales, pues bueno, ser capaz de darle nombre a cada una de esas etiquetas y ver a qué especie o género, insisto, bacteriano, fúngico, derivaduras, lo que sea, pertenece. De forma que podamos hacer un perfil taxonómico de la diversidad de especies de bacterias, hongos, que hay en una muestra y simplemente como excepción, tan solo estaremos haciendo metagenómica, lo digo porque podéis leer este término de forma mal utilizada, ¿no? Solo estaremos haciendo metagenómica en aquellos análisis tremendamente caros, mucho más caros que estos de aquí arriba que os presento, en los que no solo secuenciamos esta región irrelevante, sino secuenciamos absolutamente todo el ADN que hay en una muestra, de forma que no solo podemos hacer un perfil taxonómico, sino también un perfil funcional, es decir, qué genes están ahí presentes y por tanto qué metabolismo pueden desarrollarse. En este momento simplemente os quiero presentar este tipo de gráficas que presento ahora a la izquierda porque voy a usarlas o casi a abusar de ellas porque es el tipo de representación con el que solemos trabajar cuando presentamos estos datos. Esto es un análisis de ordenación que nos permite pintar o representar patrones de diversidad. Estos análisis de ordenación, en estos análisis, cada uno de estos puntos representa una muestra, una muestra de suelo, una muestra de vino, lo que sea en función de la parte de la charla en la que estemos hablando y simplemente tenemos que comprender que dos puntos en este análisis de ordenación se van a situar tanto más próximos cuanto más se parezcan en cuanto a su composición. Dicho esto, y por eso meto esta gráfica en esta parte introductoria, debo dejar algo claro y es que estas técnicas de análisis, por su gran complejidad, debemos asumir que tienen un gran poder comparativo, es decir, son herramientas muy adecuadas cuando por ejemplo en viñedo queremos comparar cómo van a evolucionar la microbiota del suelo de dos parcelas o de diez parcelas que tengamos en las que por ejemplo cinco las estamos aplicando un tipo de enmienda y en otras cinco no la estamos aplicando, por ejemplo. O cómo cambian una serie de parcelas a lo largo del tiempo conforme, por ejemplo, estamos en un proceso de conversión a ecológico, por ejemplo. Es decir, insisto, estas técnicas tienen un gran poder comparativo, pero tienen un poder descriptivo muy limitado, es decir, suele llevar a, bueno, pues nos suele dar información muy valiosa o muy informativa, valga la redundancia, o que nos dé datos muy accionables, que nos permita tomar decisiones, el análisis de una muestra, por ejemplo. Es decir, voy a ver qué diversidad microbiana hay en una parcela de mi viñedo. Eso, bueno, puede tener cierto interés, por ejemplo, para detectar si tenemos un patógeno en el viñedo o no, pero insisto, ahí estaríamos usando o perdiendo toda la cantidad de información que nos puede dar este tipo de análisis. Por lo tanto, vamos a entrar ya un poquito más en faena y vamos a empezar a hablar de la complejidad microbiana en el viñedo. En un estudio, de los primeros estudios seminales que se hicieron utilizando este tipo de técnicas en la microbiota del viñedo, una investigadora, de hecho es española, trabaja actualmente en la Universidad del País Vasco, pero este trabajo lo hizo en Chicago, en la Universidad de Chicago, llevaron a cabo un estudio en el que compararon el perfil de la microbiota que había en diferentes partes del viñedo, en partes, bueno, pues en el suelo, la raíz, partes que están subterráneas y partes aéreas. Como vemos en este análisis de ordenación que ya os he introducido antes, en realidad existe un agrupamiento, podemos hacer un agrupamiento más o menos claro de la microbiota que se establece en las partes subterráneas, como veis aquí, la microbiota del suelo y de la zona adyacente a las raíces y de las propias raíces, pues conforma un gran clúster de muestras que por su perfil podemos agrupar. Y, pues bueno, otro tipo de muestras, en este caso de las partes aéreas, como puedan ser las hojas, las propias uvas o las flores del aviv, pues presentan un perfil que también podemos agrupar y podemos separar perfectamente el perfil microbiológico de este tipo de muestras, lo cual es obvio, no os estoy descubriendo nada, pero bueno, aquí tenemos una evidencia en datos que lo prueba. Y bueno, pues sí es curioso que cuando analizamos la diversidad de estos seis tipos de muestras, desde el suelo, la zona de la rizosfera, las propias raíces, las flores, las uvas y las hojas, vemos que existe un decrecimiento progresivo, pero en cualquier caso un salto grande a nivel cuantitativo en la diversidad microbiana que presentan aquellas muestras en zonas bajo tierra, subterráneas, de la diversidad microbiana que presentan los tejidos, en este caso, de la vida en sus partes aéreas. Como vamos a ver a continuación, en realidad el suelo, que en inglés se conoce como el bulk soil, el suelo propiamente dicho, es la zona más diversa junto con la rizosfera de todo el viñedo, es decir, aquella que contiene la mayor diversidad microbiana en el viñedo y que además actúa como reservorio de esa diversidad, porque como veis, esto es un diagrama de Venn, es un diagrama un poquito complejo de ver, simplemente en el que en la zona de los sectores que representa exclusivamente a cada una de las zonas de las muestras evaluadas, representa el número de secuencias, de taxones, propios de cada tipo de muestra y en las zonas de intersección que unen cada uno de los tipos de muestras, el número de taxones que comparten. Bien, pues como vemos, insisto, la rizosfera y el suelo son las zonas más ricas, las zonas más biodiversas y las que comparten un mayor número de secuencias con todas las demás tejidos, incluidas las partes aéreas e incluido el mosto, de forma que el suelo podemos considerarlo como el reservorio de la microbiota del viñero que en último término y como veremos en la segunda parte de la charla, acabará en esas uvas y por tanto llegará a la bodega. Bien, cuáles más o menos en este trabajo hicieron también una categorización del impacto que tenían diferentes parámetros del suelo en la composición de la microbiota de los mismos y como veis aquí en orden de importancia de arriba a abajo, el pH de los suelos y esto no es exclusivo de los viñedos, sino que es un patrón general en microbiología de suelos en todos los ecosistemas del mundo, el pH del suelo es uno de los principales determinantes de la composición de esos suelos, la relación carbono-nitrógeno, la abundancia total de carbono, la temperatura del suelo, etcétera. Como veis aquí existe un orden, digamos, de importancia en diferentes parámetros del suelo que determinan la composición microbiana de los mismos. A partir de esto y considerando los suelos como esa matriz o ese reservorio de la microbiota, bueno, pues un trabajo colaborativo que hicimos entre la Universidad de Arus, que coordinaba un proyecto europeo, la empresa BioMakers, que es una empresa especializada en análisis de secuenciación masiva en el sector agroalimentario, donde trabajé durante unos años, yo mismo desde la Universidad Complutense, hicimos analizando la microbiota en una muestra representativa de viñedos de todo el mundo, de 14 países diferentes en los 5 continentes en que se produce vino, y en los cuales a través de esas tecnologías de secuenciación de ADN estudiamos comunidades fúngicas y comunidades bacterianas. Voy a daros algunos datos muy generales al respecto. Lo primero que vemos en esta imagen es que en todos los países que analizamos, estos 14 países, y especialmente en las comunidades bacterianas, vemos un patrón relativamente conservado en el perfil composicional, a nivel taxonómico, en el perfil de especies que podemos encontrar en esos suelos. Es decir, existen variaciones en los perfiles promedios de los suelos de los viñedos de cada país, pero, bueno, existe un patrón conservado en el tipo de bacterias que ahí encontramos. En el caso de los hongos, que vemos en esta imagen inferior, vemos que aunque existe en los grupos mayoritarios y dominantes un cierto patrón también general conservado, tenemos una diversidad, si se me permite, una diversidad de diversidades mayores. Es decir, las muestras parece que se diferencian más en cuanto a su patrón o a su composición fúngica que respecto a su composición bacteriana. Y ahora voy a hacer uso nuevamente de este tipo de representaciones, que es un análisis de ordenación nuevamente, simplemente para que, aunque es un gráfico tremendamente complejo, porque hay muchas muestras analizadas, simplemente me permito el lujo de resumir que, a nivel estadístico, éramos capaces de definir patrones biogeográficos que nos permitían diferenciar la microbiota de unos u otros países, dejando claro que, a esta escala global, ese concepto de terroir que se estudia desde diferentes parámetros, la de la astrología, el propio clima, etc., pues, bueno, la dimensión biológica de ese terroir está muy protagonizada por la microbiota de esos viñedos. Y estos patrones biogeográficos, fundamentalmente a nivel global, insisto, están determinados por la limitación en la dispersión. Los microorganismos, evidentemente, no se pueden mover como tal y, por tanto, esa diferencia composicional entre países está en gran medida determinada por estas limitaciones en la dispersión, pero después los factores climáticos y la composición de los suelos ya a escala más regional son los principales elementos que determinan estas composiciones. Bien, pues ya finalmente, para terminar con este estudio inicial y recuperando este tipo de gráficos, insisto, aquí os muestro, nuevamente en un diagrama de Venn, pretendiendo mostrar simplemente, en el caso de las comunidades bacterianas y fúngicas, la dimensión conservada que existe en todos los viñedos del mundo y aquella que es específica de cada región. En el caso de las bacterias, vemos que existe, bueno, pues un núcleo, como veis aquí, detectábamos 129 secuencias de ADN que representaba, bueno, pues no podemos hablar exactamente de especies, pero bueno, sí podemos hablar casi de subespecies, tipos de especies bacterianas que estaban conservadas de forma ubicua, es decir, eran muy ubicuas en todos los viñedos de todas estas zonas, ¿vale? Insisto, absolutamente distantes las unas de las otras y como vemos, bueno, pues existe una fracción más o menos exclusiva de cada una de las regiones estudiadas. Sin embargo, en el caso de los hongos, como vemos, ese core que se llama, no es la parte central conservada ubicua, es muy inferior, sin embargo, la parte exclusiva, la parte diferencial de la microbiota fúngica parece tener un impacto más grande, insisto, a nivel regional en el caso de los hongos que en el caso de las bacterias. Y bueno, pues simplemente decir que a nivel matemático es posible predecir el origen de una muestra de suelo atendiendo exclusivamente a su composición microbiana, con tasas de acierto bastante elevadas, superiores al 90% en este estudio, ¿vale? En el que vemos que la biogeografía tiene un efecto muy superior al efecto climático. Bien, pues después de estos estudios iniciales que se hicieron a nivel simplemente biogeográfico, ya comenzó a haber estudios, en este caso presentó un estudio de la Universidad de Davis en California del año 2016, en el que, bueno, pues comienzan a demostrar o aportar resultados de algo que, bueno, pues más o menos se asumía como cierto, pero que tenemos que estudiar en qué sentido se produce y es que las prácticas de manejo, el tipo de enmiendas que apliquemos en el viñedo, evidentemente modifican la microbiota de los suelos. Aquí tenemos simplemente, pues bueno, en este trabajo compararon diferentes estrategias o el uso de diferentes coberturas herbáceas, diferentes frecuencias en el arado del viñedo o, en general, el uso de diferentes sistemas de manejo convencional, ecológico o biodinámico y, como veis aquí, pues estos grandes puntos grises oscuros, pues denotan que las muestras de los suelos que se manejaban con cada una de estas tipologías estudiadas, pues podíamos agruparlos perfectamente en función de la composición microbiana de los suelos que estaban bajo diferentes coberturas herbáceas, bajo diferentes regímenes de arado y bajo diferentes sistemas de manejo. Pues tratando de entender un poco esto, porque creo que hasta ahora he hablado de conceptos que, bueno, es muy meritorio porque se comprobaban y se demostraban conceptos que empíricamente se veían o que por historia y tradición se asumían como ciertos, pero poco a poco la ciencia demanda que entendamos estos fenómenos. Pues inspirados un poco por estos trabajos, desarrollamos y hemos publicado muy recientemente, de hecho, la semana pasada, un trabajo en el que comparábamos dos muestras, dos muestras bastante amplias, de 175 suelos de viñedos en Estados Unidos, en la costa oeste y a lo largo de toda la península en España, para ser capaces de entender cuál era el impacto real, el impacto ecológico funcional de diferentes tipos de prácticas en la microbiota de los suelos. Y para ello, insisto, dentro de estas 175 muestras, comparamos muestras manejadas bajo un manejo convencional, ecológico o biodinámico. Lo primero, simplemente para presentar estos datos, deciros que a nivel cuantitativo, es decir, de la riqueza de especies que hay en una muestra, los viñedos de España y en Estados Unidos eran muy parecidos, no éramos capaces de diferenciarlos. Esto es bueno, digamos, para el estudio porque nos permite o nos asegura que lo que vamos a comparar a continuación son sistemas comparables. Es decir, simplemente con esto quiero decir que hay que tener un poco de cuidado cuando uno organiza comparaciones, porque yo no puedo comparar la biodiversidad microbena de un viñedo con la del Amazonas o la de la tundra antártica. Siempre me saldría en el caso de la comparativa de los viñedos con la tundra antártica que el viñedo es un sistema muy diverso, pero eso no me está dando ningún tipo de información. Lo que quiero decir con esto es que ambos colecciones de muestras nos permitían hacer una comparación fiable de lo que voy a comentar a continuación. Si bien es cierto que eran muy comparables y muy similares en cuanto a su riqueza, como ya hemos mostrado antes, y a nivel composicional, los viñedos de España y en Estados Unidos son perfectamente separables a nivel estadístico en cuanto a su composición en especies. Bien, pues lo que veíamos es que dentro ya de cada país el tipo de prácticas aplicadas en el viñedo parecían tener un cierto efecto en la composición, especialmente en el caso de Estados Unidos, por el diseño del muestreo, éramos capaces de ver una ordenación más o menos progresiva de la composición en especies, en este caso fúngicas, en este trabajo analizamos hongos, el suelo, una transición, digamos, desde lo convencional a lo biodinámico en cuanto a la composición en especies. Algo parecido vemos en el muestreo en España, en el que perfectamente separamos las muestras bajo un manejo biodinámico de aquellas muestras de suelos manejados con un manejo convencional orgánico, que en este caso eran un poquito más parecidas que en el caso de Estados Unidos. Bien, pues en este momento voy a dar un paso a un lado y simplemente voy a poner sobre la mesa algo sobre lo que conviene reflexionar y que no existe una realidad absoluta a día de hoy. Es esta relación teórica que existe entre biodiversidad y sostenibilidad. Es algo que ya, pues bueno, repetimos casi como un mantra, ¿no? Una mayor biodiversidad tiende a promover una sostenibilidad en los ecosistemas, a través de un ecosistema más resistente. Esto es algo que es como muy intuitivo y que puede tener parte de verdad, pero hay diferentes hipótesis y en ecología en general y en ecología microbiana también existe un debate vivo muy intenso sobre esta realidad, ¿no? De la relación diversidad-estabilidad de los ecosistemas. Normalmente nuestro cerebro normalmente asume como cierta o como más intuitiva esta hipótesis, ¿no? La hipótesis A, en la que, bueno, pues una diversidad en la microbiota de los suelos mayor tiende a promover, bueno, pues rendimientos biológicos en el desarrollo de las plantas superiores, evidentemente hasta un límite, ¿no? Un límite que se alcanza por la redundancia de función. Es decir, cuando ya comienzan a aparecer especies nuevas, pero que ya llevan a cabo las mismas funciones que llevaban a cabo especies que ya están en el suelo, pues bueno, ya no se genera una función nueva y por tanto no genera un incremento neto en la mejora del rendimiento de ese ecosistema. Pero hay perfectamente ejemplos en los que no existe ningún tipo de relación entre la diversidad microbiana y el desarrollo o el rendimiento biológico de los ecosistemas. Aquellas, también existen no hipótesis, sino datos experimentales de casos de ecosistemas en los que existen estados estables alternativos, ¿vale? En los que, bueno, pues existen transiciones que pueden ser puntos de inflexión, como en este caso, e incluso hay hipótesis que defienden que la relación de la microbiota con el funcionamiento de los ecosistemas en ningún caso es lineal y que depende de la presencia de lo que se conocen como keystone species o especies clave. Es decir, es la aparición o desaparición de unas pocas especies, en realidad, la que determina saltos muy grandes en el funcionamiento de esos ecosistemas. Bueno, pues para ilustrar esto y un poquito casándome con las dos opciones, esta primera y esta cuarta casi, voy a tratar de hacer aquí una, bueno, pues una ilustración para empezar a hablar de algo complejo, como es la teoría de redes, de en qué se basa esto, ¿no? Si planteo aquí un ecosistema modelo, un ecosistema modelo muy tonto, en el que tenemos tres funciones biológicas, tres funciones representadas por estos tres puntos conectados entre sí, esto, por definición, es el número máximo de interacciones que puede haber entre estos nichos, por definición. Bien, si integramos en este ecosistema más funciones, además de dotar de nuevas funciones al ecosistema, permitimos que ese ecosistema tenga en su base un mayor número de interacciones y de conexiones entre las especies que ocupan cada uno de estos nichos. Y eso, de acuerdo a esta teoría que hemos comentado antes, probablemente esté contribuyendo a la estabilidad de ese ecosistema y al buen funcionamiento. Además, si dentro, como hemos visto, hasta un límite por ese factor de redundancia, si cada una de estas funciones o nichos ecológicos está cubierto u ocupado por más de una especie o individuo, pues el desarrollo de cada uno de los procesos biológicos que dependan de estos nichos va a desarrollarse de una manera más eficiente, evidentemente. Por tanto, se supone que esa redundancia de función, hasta un límite, es interesante y a partir de ahí no causa ningún mal, pero en cualquier caso sí que va a dotar de una resistencia, por lo que vamos a ver ahora, para garantizar el funcionamiento de cada uno de estos nichos. ¿Por qué? Porque si un nicho que está ocupado por varias especies, una de esas especies desaparece, a consecuencia de cualquier tipo de factor externo, cambio climático, algún tipo de problema puntual o cambio drástico, bueno, pues esa función en el ecosistema no se va a ver alterada, no se va a ver eliminada por completo, porque existen otros microorganismos que solapan en cuanto a la función. Sin embargo, ¿qué ocurre si desaparece el único microorganismo que desarrolla un determinado nicho o función en el ecosistema? Bueno, pues si este microorganismo desaparece a causa, por ejemplo, del cambio climático o a causa de cualquier otra cuestión, no solo desaparece él, sino que desaparece la función que él mismo desarrolla en el ecosistema. Este tipo de factores, por ejemplo, si este factor de estrés es un microorganismo patógeno que consigue desplazar a un microorganismo que ocupaba un determinado nicho, ese patógeno se va a hacer un hueco en el sistema y por tanto va a pasar a formar parte de esa microbiota estable y es ahí cuando podemos tener un problema de desarrollo de enfermedades en los viñedos o de problemas que se puedan persistir en el tiempo. Evidentemente, también el uso de tratamientos fungicidas, en este caso estamos hablando de comunidades fúngicas, pues puede tener un efecto, evidentemente, de mermar o comprometer la diversidad microbiana en determinados puntos. Bien, pues entendido esto, me vais a permitir que ahora os haga una presentación del uso que hicimos en este trabajo de la teoría de redes. He visto que entre los asistentes probablemente haya también gente que pertenece a grupos de investigación y me parecía interesante que esta parte, es un trabajo recientemente publicado, pues pudiera interesarles. En este esquema pretendo mostrar simplemente, de una manera muy esquemática, evidentemente, y resumida, cómo podemos transformar esa información muy descriptiva que nos dan normalmente estos estudios de secuenciación de ADN a información un poquito más funcional. Esta representación simplemente muestra o pretende representar la descripción básica de las comunidades microbianas que nos dan este tipo de análisis. En este caso, pues nos estaría diciendo que en la muestra 1 hay cuatro especies que están representadas con este grado de abundancia relativa. En la muestra 2 están estas otras tres, por ejemplo, esta es compartida con la primera, ¿verdad? La roja, la amarilla y la marrón, pero en este caso no estaría la especie azul. Es decir, este tipo de análisis nos dan información sobre riqueza de especies, abundancia de las mismas y podemos calcular una serie de índices de diversidad que nos pueden permitir, bueno, de una manera muy general, comparar la diversidad microbiana de unas muestras o de unas parcelas en el caso de los viñedos frente a otras. ¿Qué hicimos en este trabajo? Que, insisto, analizamos, en este caso, 175 muestras en España, 175 muestras en Estados Unidos. Lo que hicimos fue componer lo que se conoce como una metarred. ¿Qué es una metarred? Imaginaos las 175 muestras de España con sus perfiles de composición en especies, ¿vale? Lo que hicimos fue ver los patrones de ocurrencia conjunta o de coocurrencia de las especies. Es decir, analizamos la probabilidad que tenían dos especies de aparecer en la misma muestra. Asumiendo que cuando esa probabilidad es muy elevada, quiere decir que probablemente esas dos especies que tienden a ocurrir muchas veces juntas, pues bueno, pueden ocurrir varias cosas. Pueden ocurrir que tengan una interacción positiva entre ellos, pero muy probablemente lo que esté ocurriendo es simplemente que compartan preferencias ambientales, ¿no? Es decir, aparecen en muestras muy parecidas y siempre que aparece una, aparece la otra, insisto, porque o bien se llevan bien entre ellas o bien simplemente porque comparten requisitos ambientales en los que desarrollarse, ¿vale? En función de esto, se crean estas redes de coocurrencia en las que, por ejemplo, en este caso, dos puntos, en la teoría de redes, los redes se conocen como nodos, van a aparecer más juntos cuanto más tiendan a ocurrir conjuntamente, ¿vale? Como vemos aquí, en este esquemita o en este ejemplo muy simple, vemos, por ejemplo, que las especies representadas por el punto amarillo y el punto rojo tienden a ocurrir juntas casi siempre. Por eso aquí están representadas muy próximas en la red y, sin embargo, por ejemplo, la muestra, perdona, la especie representada por el punto marrón nunca aparece, por ejemplo, de forma conjunta con la especie representada en morado y, por eso, en esta red no aparecen conectadas directamente ni están situadas cerca en la red. ¿Sí? De esta manera, con estas redes, que son más complejas, como veremos en la siguiente diapositiva, podemos entender patrones geográficos a nivel global, podemos entender la afinidad ambiental de diferentes especies y, ahora sí, podemos entender qué especies juegan un papel clave, esas keystone species de las que hablábamos antes, podemos tratar de inferirlas a través de este tipo de análisis, entendiendo que serán más importantes para el funcionamiento del ecosistema aquellos nodos, aquellos puntos de la red que estén conectados con más especies. Bien, lo que hicimos en este trabajo es, una vez hemos aprendido cuánto tienden a ocurrir conjuntamente las especies, deshacíamos esta red global y, entonces, transformábamos la información exclusivamente descriptiva que nos daban al principio los análisis y pintábamos o representábamos estas redes ya a escala local, es decir, sabiendo cómo se llevan entre sí cada una de las especies que vemos en una muestra, pues, representamos la estructura de la comunidad en forma de una red local. Como vemos, bueno, pues en esta red local tendríamos aquí un grupo, vemos que la roja, la amarilla y la marrón efectivamente tienden a aparecer casi siempre juntas, pero la azul, digamos, que es una excepción aquí, por tanto, forma parte de otro grupo ambiental. Bien, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, estas redes están pintadas por mí y son tremendamente simples, pero las redes a nivel gráfico son muy complejas, por tanto, aunque sean muy bonitas, no se analiza la estética de la red, sino que analizamos esa red desde el punto de vista de sus propiedades. Por ejemplo, podemos analizar cómo de agrupada es esa red, cómo de modular es, perdona, que me he pasado, cómo de modular es, es decir, cuántos subcomunidades detectamos dentro de una comunidad determinada o cuánto tienden a excluirse las especies, cuánto tienden a competir por la existencia en la muestra. Bien, pues, si nos fijamos en estos dos parámetros de red, el coeficiente de agrupamiento, cómo de agrupadas están las redes y cómo de modulares son, vemos que estos dos parámetros tienen una relación negativa muy fuerte, es decir, esto es más o menos lógico, redes que estén muy agrupadas pues van a tender a ser muy poco modulares. Permitidme que simplemente haga aquí una afirmación basada un poco en teoría, en la teoría de redes. Estos dos grandes grupos de redes los podemos dividir entre aquellas que tienen un agrupamiento muy alto y una modularidad muy baja y aquellas que están muy dispersas, es decir, que están muy poco agrupadas y tienen mucha modularidad. Y se asume, o se teoriza, que este tipo de muestras, este tipo de redes, redes muy agrupadas y muy poco modulares, presentan un menor impacto o susceptibilidad al efecto de perturbaciones externas o a estreses externos. Aquí tenéis una representación ahora ya sí real de diferentes redes. Estos sí son redes reales. Simplemente con esto quiero plantear cuatro posibles escenarios de la combinación de estos dos factores. En esta parte baja a la izquierda del diagrama tendríamos una red muy agrupada. Como veis, los nodos de esta red están muy próximos los unos a los otros, es decir, están conectados todos entre sí, por tanto, todos los puntos tienden a ocurrir siempre en la mayoría de muestras y además presentan una modularidad muy baja. Aquí no vemos subcomunidades separadas. En el caso diametralmente opuesto tendríamos una comunidad arriba a la derecha con un coeficiente de agrupamiento muy pequeño, es decir, como veis aquí, los nodos están mucho más separados, es una red mucho más laxa que la que ocurre en el ejemplo anterior y además podemos separar a nivel estadístico dos subcomunidades o dos grandes módulos diferentes en esta comunidad. Y simplemente, las otras dos opciones compondrían situaciones intermedias. Lo que observamos en este trabajo es que el tipo de manejo, el tipo de práctica convencional, ecológica o biodinámica con que esté manejado un viñedo, es el principal determinante de la estructura de las redes de los hongos que se establezcan en los suelos de los viñedos, muy por encima de parámetros ambientales como puedan ser muy importantes también, como puedan ser la humedad o la temperatura ambiental. Por lo tanto, ya en la siguiente diapositiva para terminar esta parte, vimos que, bueno, pues las prácticas convencional, ecológico o biodinámico y además, como veis en esta gráfica, mostrando patrones conservados en España y en Estados Unidos, pues nos decían que aquellos viñedos, voy a poner el caso biodinámico como caso extremo, manejados con prácticas biodinámicas y por tanto, bueno, pues con toda la dimensión que ello confiere, pues presentan por regla general redes o comunidades muy poco modulares, muy clasterizadas y con muy bajo porcentaje de coexclusiones o nivel de competición. Por poner un poco cara a esto, básicamente podríamos representar en casos extremos pero reales que las redes de suelos manejados con un desde con un sistema convencional pues tienden a ser como veis aquí muy modulares y muy poco clasterizados y por caso opuesto en el caso de los suelos biodinámicos pues tendríamos redes, comunidades que favorecen un alto grado de interacción entre sus miembros. Y en este momento es verdad que esta gráfica es muy visual, es bastante es bastante potente lo que lo que comunica pero aquí debo decir algo. Ahora lo que hay que demostrar es bueno estos son digamos nosotros hemos llegado a demostrar que las prácticas de manejo determinan estrategias ecológicas en las comunidades diferentes. Ahora bien esto no quiere decir que una sea mejor que la otra ni que una determine una mayor susceptibilidad a algún tipo de cambio. si es cierto que la teoría de redes sugeriría que este tipo de redes que representan en este caso el ejemplo de la red biodinámica mucho más clasterizado mucho menos modular en el que todos los nodos están mucho más interconectados se vería menos afectado por la pérdida de uno de sus miembros. Si un miembro de esta red se pierde como todos los miembros están conectados muy cerca el impacto en la estructura de esa comunidad se asume que sería inferior a la pérdida de una posible especie clave en este tipo de redes mucho más laxas. Bien, pues vamos a pasar ya un poco a la conexión que pueda existir entre la microbiota del viñedo y poco a poco nos vamos a ir acercando a la microbiota fermentativa. Para ello simplemente hago uso de esta imagen que es de una revisión del grupo de Kate Howell en Australia en el que simplemente la diversidad de los suelos ya hemos hablado suficiente de ella por hoy me parece a mí y evidentemente como ya he dicho al principio este suelo representa sobre todo en las etapas invernales cuando la parte aérea de la vid está un poco más carente de tejido y de superficie para que los microorganismos se desarrollen pues esta parte este suelo es el reservorio de esa microbiota del viñedo que después va a pasar a estas partes aéreas y que en último término tanto levaduras como bacterias fermentativas pues llegarán a la bodega utilizando esas uvas como transporte ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el cual los microorganismos que hibernan en el suelo evidentemente o también cuidado en la corteza de la madera de las vides pasan a las uvas hay hipótesis en realidad la más plausible en mi opinión pues es simplemente una dispersión por insectos que actúen como vectores o por el propio viento ¿vale? pero bueno pues también hay hipótesis de desplazamiento a través de la savia etcétera que la verdad requieren todavía de una demostración pues más más fuerte pero bueno hay algunas evidencias que sugieren que es una de las posibles vías de traslocación de microorganismos desde la parte del suelo a las partes aéreas en un trabajo en el año 2018 este grupo también australiano fue un poco el que puso por primera vez cifras sobre la mesa de cuál es en realidad el grado de transferencia de esta diversidad microbiana desde el viñedo hasta la bodega aquí tenemos unos datos más o menos generales insisto esto es de un estudio particular en bastantes viñedos no es un estudio pequeño pero en bastantes viñedos exclusivamente en Australia en los que comparando la microbiota tanto fúngica como bacteriana de los ecosistemas circundantes bosques circundantes a los viñedos en el propio viñedo y luego en los mostos y en las muestras de fermentación bueno pues este es más o menos el porcentaje de taxones compartidos entre cada uno de estas etapas como vemos por tanto es cierto que existe un legado en la microbiota fermentativa que proviene no sólo de la microbiota del viñedo sino que también está determinada por la microbiota regional general de los ecosistemas circundantes y que existe bueno pues no sólo una reducción en esa diversidad sino bueno pues cada vez una especialización mayor puesto que desde los bosques viñedos hasta las muestras de mostos fermentación cada vez las muestras o el ambiente es mucho más estresante y por tanto la cantidad de microorganismos que se pueden desarrollar ahí es cada vez menor bien curiosamente en este trabajo del grupo de Kate Howell vieron en la distribución de los hongos y levaduras por diferentes hábitats en el viñedo que bueno pues dos de las especies más fermentativas que se desarrollan en las fermentaciones vínicas como son sacaronices evidentemente y por otro lado torrulaspora de la que hablaremos también al final de la charla pues el principal hábitat donde podemos encontrarlas entre estos cuatro en el suelo per se en las frutas o en la corteza vemos que la corteza es la zona donde preferentemente se establecen como microbiota estable dentro del viñedo y por tanto donde bueno pues supone una superficie en la que estas levaduras probablemente hibernen y por tanto son sus principales reservorios y si nos centramos exclusivamente en sacaronices y comparando ya otro tipo de muestras vemos que curiosamente las raíces también representan bueno pues un hábitat en el que encontramos sacaronices en un porcentaje promedio superior al 1% de las comunidades fúngicas y por tanto bueno pues un porcentaje respetable es decir queda claro que sacaronices se ha especializado para dominar el entorno fermentativo pero evidentemente el origen el origen evolutivo de sacaronices son ecosistemas naturales es la corteza de los árboles de los bosques y por tanto también en este tipo de tejidos en el viñedo lo podemos encontrar como su reservorio estable bien a nivel ya de la microbiota fermentativa en esta representación en este esquemita vemos que los principales factores macroclimáticos que determinan esa microbiota fermentativa en el viñedo pues son por un por primer lugar ese cambio o la disparidad de temperaturas día a noche es muy importante parece ser un factor importante en la determinación de la microbiota fermentativa y por otro lado pues las precipitaciones temperatura y la radiación solar a nivel mesoclimático la altitud en la que esté ese viñedo es un factor importante y por supuesto existe y esto es así por muy fuerte que sea la determinación geográfica y por tanto esa faceta geográfica o microbiana del terroir cada añada cada vendimia presenta un perfil bastante diferenciable de los anteriores y de los siguientes en cuanto a la microbiota fermentativa que podamos encontrar en las uvas de un mismo viñedo determinado fundamentalmente por parámetros microclimáticos de ese momento que son fundamentalmente la radiación solar la incidencia de rayos ultravioleta la temperatura o la humedad todo ello en el caso de las uvas determinado por el manejo que haya de ese dosel como despuestas estén las uvas por supuesto en una relación que se establece durante los años en la que la propia genética de la vid las propias características de la variedad el plon que utilicemos de vid va a ir seleccionando a través del tiempo la microbiota que se va a quedar residente asociada a esas vides y por supuesto todo ello determinado por el contexto de la biodiversidad que se presente en esa zona geográfica bien pues ahora van dos diapositivas en las que vamos a tratar de ver en qué grado la microbiota determina la composición química y el perfil sensorial de los vinos en un estudio de este mismo grupo del año pasado del grupo de Kate Howell en Australia en el que analizaron hicieron un seguimiento de la microbiota fermentativa en vinos fermentando diferentes regiones del sureste australiano pues vieron que bueno esto ya se sabía y además esto no es mérito de los microbiólogos el perfil sensorial entendido este como el perfil en compuestos volátiles de los vinos que se producen en los vinos de diferentes regiones pues bueno presenta perfiles perfectamente separables preferentemente cuanto mayor es la distancia entre las zonas más distintos son esos vinos evidentemente por cuestiones climáticas del suelo de los clones que ahí se utilicen pero lo que se observaba aquí es que también era posible agrupar los perfiles microbianos de las muestras fermentativas tanto de bacterias como hongos en función del origen geográfico de las uvas que se fermentaban estas fermentaciones estaban hechas en el laboratorio recogiendo estas uvas y por tanto ahí ya sí que las condiciones de fermentación eran controladas y por tanto la evolución de esa microbiota fermentativa era exclusivamente dependiente del mosto de uva y de las comunidades microbianas ahí ya no había diferencias en cuanto a la temperatura de fermentación la nutrición nitrogenada o la adicción o no de sulfuros por ejemplo por tanto este perfil en compuestos volátiles tenía también un reflejo en el perfil que mostraban las comunidades microbianas que se desarrollaban durante la fermentación y en un análisis estadístico bastante bueno que hicieron en este trabajo lo que pudieron demostrar es que en condiciones de fermentación comparables como era el caso precisamente la diversidad fúngica del suelo y preferentemente la diversidad de hongos y levaduras por supuesto del mosto de uva eran los principales elementos que nos permitían explicar la composición química volátil final en los vinos por encima de factores climáticos las propiedades de los suelos o ya a nivel microbiológico con un nivel de impacto muy superior a las comunidades bacterianas tanto del suelo como del mosto por tanto bueno pues en relación también con lo que hemos hablado antes parece que los la comunidad fúngica en el suelo parece cobrar una gran relevancia y por supuesto en la fermentación porque recordemos que las levaduras son hongos y por tanto siempre que hablamos de hongos en este tipo de análisis estamos incluyendo a las levaduras bien y ya por último este trabajo que fue un trabajo publicado en el año 2016 fue el primer trabajo que realmente a nivel de modelización matemática pudo conectar la microbiota de la uva con el perfil sensorial de los vinos en este caso era un grupo de la universidad de Davis nuevamente liderado por David Mills pero ejecutado por Nicolás Bokulich compararon a nivel nuevamente tanto de metabolitos volátiles que determinan el perfil sensorial como de comunidades bacterianas y fúngicas la evolución de fermentaciones en diferentes regiones de la zona de California como vemos aquí nuevamente en este tipo de representaciones a nivel de composición pues la microbiota y el metaboloma como se conoce en este caso porque era un análisis metabolómico de los vinos era perfectamente agrupable y clasterizable en función del origen geográfico de las muestras y además en este análisis de aquí a la derecha que bueno es un poco complejo pero simplemente resumo en que los puntos azules rojos y amarillos representan en qué sentido estaban contribuyendo los hongos las bacterias y los metabolitos a la definición de los clústeres regionales y como vemos metabolitos bacterias y hongos siempre marcaban patrones geográficos en el mismo sentido es decir eran parámetros que estaban relacionados entre sí bien pues este gráfico que no pretendo discutir ni mucho menos simplemente lo que hacían en este gráfico era analizar nuevamente en rojo las bacterias azul los hongos y amarillo los metabolitos volátiles del vino como correlacionaba cada uno de estos taxones fúngicos o bacterianos con la abundancia de un metabolito volátil en el vino final de forma que pudieron desarrollar modelos matemáticos para dentro de los límites varietales evidentemente atendiendo exclusivamente la microbiota del mosto de uva tanto fúngica como bacteriana poder predecir la abundancia final relativa de diferentes familias de compuestos aromáticos como puedan ser los ésteres lactonas o moléculas de sis atomos de carbono que pueden derivar finalmente en alcoholes superiores etcétera ¿vale? simplemente este trabajo que es muy complejo y no pretendo discutirlo en detalle fue insisto la primera vez o al menos para mí que se puso de manifiesto y se demostró desde un punto de vista muy general esa conexión entre la microbiota entendida desde un punto de vista global y ese perfil metabólico también global de la fracción volátil de la química del vino ¿todo esto cómo ocurre? esto ocurre porque esto sí que es bien sabido por todos y ya desde hace mucho tiempo que a partir de un mismo mosto de uva en función de las cepas que se desarrollen en esa fermentación finalmente se producen vinos con perfiles sensoriales perfectamente diferenciables en este caso sabemos que Saccharomicester de Bissier bueno pues es el agente que lleva a término las fermentaciones por regla general y por tanto el que determina en mayor medida la composición química final del vino ¿cómo hace esto? pues bueno a través de la producción de etanol y otros compuestos fermentativos de fracción volátil también aromática de esos aromas fermentativos y también a través de la liberación de precursores aromáticos o de calor a través de enzimas hidrolíticas y todo ello en conjunto es lo que determina insisto siempre constreñido o encajado dentro de los límites de la variedad de los límites varietales la intensidad y la complejidad sensorial final bien pues es precisamente en este punto en el de la liberación de precursores aromáticos y de color a través de la producción de enzimas de interés inológico donde comienza a sonar interesante el uso o la explotación en el uso de esta gran familia a nivel taxonómico muy malo raramente llamadas levaduras no sacaronices es decir todas aquellas levaduras que conforman la comunidad inicial del mosto de uva y que bueno tienen un desarrollo más o menos importante a lo largo de la fermentación pero que en cualquier caso sí que contribuyen a través de su metabolismo a la liberación de aromas en el vino bien pues voy a presentar un trabajo nuestro ya de hace unos años simplemente para ilustrar el potencial enzimático de estas levaduras no sacaronices y para que bueno pues pueda servir un poco de inspiración entre comillas que puede consistir un programa de selección de levaduras autóctonas o de nuevas cepas de levaduras no sacaronices es un trabajo en el que estudiamos la presencia diferentes enzimas de interés enológico como puedan ser enzimas glicosidasas o enzimas de tipo beta-aliasa en levaduras que están relacionadas con la liberación de diferentes familias de aromas varietales terpenios o compuestos teólicos y otro tipo de enzimas hidrolíticas enzimas pectinasas de tipo pectinolítico o proteasa que tienen que ver un poquito más con la mejora de propiedades tecnológicas en los vinos como pueda ser la estabilidad del color la liberación de pigmentos favorecer la clarificación o incluso reducir los riesgos de quiebra proteica y por empezar a poner nombres más allá de sacaromices aquí os dejo los cuatro nombres que probablemente sean los más relevantes a día de hoy para la industria enológica desde el punto de vista de las levaduras no sacaromices como son toruláspora del brequi la chancea termotolerans metzinicovia pulcherrima o piquiacluiberi para los cuales a día de hoy todas las empresas del sector auxiliar que generan inóculos para el sector vitivinícola pues prácticamente todas tienen al menos en sus catálogos de levaduras alguna levadura no sacaromices y todas estas ya os aseguro que tienen están disponibles digamos a día de hoy para su uso en bodega normalmente en coinoculación con sacaromices cerevisia porque recordemos que ninguna de estas especies es capaz de llevar a término con un grado de fiabilidad industrial respetable y por tanto siempre tenemos que utilizarlas en conjunción con sacaromices cerevisia bien pues en este trabajo lo que hicimos fue preparar una colección de aislamientos de levaduras que tomamos de tres denominaciones de origen diferentes en España y bueno pues muestran un total de cinco variedades de uva y finalmente conseguimos aislar 770 aislamientos de levadura diferente que bueno pues se deben mantener conservadas con un cierto grado de esterilidad y a una temperatura baja para mantener su estabilidad biológica en el tiempo lo que hicimos fue analizar a nivel molecular identificar molecularmente la especie a la que pertenecían estos aislamientos y estudiar su perfil de producción de actividades en fin bien como veis en este gráfico simplemente deciros que de estos 770 aislamientos fuimos exclusivamente o encontramos exclusivamente 15 especies diferentes como ya hemos dicho los vinos ya no son entornos o ecosistemas tan diversos ya sabemos un mosto de uva es un ecosistema como todos sabemos muy poco apetecible entre comillas si se me permite para los microorganismos es decir es un sistema un medio con un pH muy bajo muy ácido para lo que son los microorganismos con una presión osmótica determinada por concentraciones de azúcar muy elevadas etcétera etcétera por tanto simplemente comentar que en estos 770 aislamientos pues bueno encontramos 15 especies diferentes algunas muy muy frecuentes como pueden ser Hansena Spora uvarum que es una especie muy ubicua en las uvas de todo el mundo Mesnicobia La chancea etcétera y bueno pues otras especies un poquito más minoritarias pero que estudiamos con el mismo nivel de interés como digo estas 770 aislamientos analizamos su capacidad de producir 8 enzimas diferentes 8 enzimas hidrolíticas que como ya he explicado antes tenían que ver con la enzimas glicosidasas la revelación de aromas terpénicos de aromas teólicos enzimas de tipo proteasa pectinasa o celulasa y finalmente la capacidad en este caso indeseable de producir ácido sulfídrico por parte de las levaduras y lo que vimos simplemente bueno pues observamos como dos grandes grupos de actividades enzimáticas en algunas actividades enzimáticas que son muy muy prevalentes están presentes en la inmensa mayoría de estos aislamientos y sin embargo en verde representamos aquellas actividades enzimáticas por ejemplo betaliasa arabinopuranosidasa o enzimas pectinolíticas y celulasas que son muy escasas en las cepas vínicas de levadura y que en realidad y por tanto pues son aquellas que van a ser objeto de selección en programas de selección de levaduras con determinadas propiedades bien pues esta gráfica ya un poquito más compleja no quiero que nos fijemos en ella simplemente es esta gráfica que es la que hemos visto en la diapositiva anterior pero ya disgregada por cada una de las 15 especies que analizamos de forma individual bien pues qué es lo que observamos si organizamos estas 770 aislamientos de levadura por sus relaciones filogenéticas como se parecen a nivel genético y además al lado ponemos su perfil de producción enzimático lo que observamos son al menos dos grandes clústers dos grandes grupos de levaduras en un caso muy activas a nivel enzimático y en otro lado de levaduras pues muy poco activas es decir que presentan un perfil de producción de enzimas hidrolíticas muy pobre desde el punto de vista de las enzimas que nosotros estudiamos por mala suerte para nosotros entre comillas precisamente las especies que desde el punto de vista enzimático pudieran ser más interesantes porque producen niveles muy elevados de este tipo de enzimas pues son precisamente este gran grupo de especies relacionadas filogenéticamente que bueno para aquellos que sepan un poco más de microbiología pertenecen a ese bueno a lo que se conoce como basidiomicetes son por definición especies con una capacidad fermentativa muy limitada o nula y que por tanto la capacidad que vamos a tener de utilizarlas como inóculos en fermentación pues es nuevamente muy limitada o nula y precisamente este grupo de especies de levaduras que presentan un perfil enzimático menos rico o menos potente pues son precisamente aquellas levaduras más fermentativas esto a nivel evolutivo tiene cierto sentido y no voy a entrar a discutirlo ahora pero bueno simplemente disponíamos que es a lo que quiero llegar en los procesos de selección que cada uno de vosotros en vuestras bodegas os podáis plantear si queréis seleccionar nuevas levaduras o las empresas del sector auxiliar se deben aislar un número representativo de levaduras siempre y bueno pues hacer programas de selección digamos progresivos en los que se hagan análisis masivos al principio para conocer toda la diversidad de metabolismo que podemos explotar en fases ya posteriores de esa selección bien pues simplemente por poner un ejemplo de cómo este tipo de programas de selección se pueden hacer con un objetivo muy claro y muy concreto voy a poner un caso muy específico en el que se pretendió aislar una levadura con una actividad beta-aliasa muy o elevada que permitiera la revelación de compuestos teólicos volátiles en los vinos con una eficiencia elevada como vemos aquí la actividad beta-aliasa en el mundo de las levaduras en general parece que es una actividad bastante poco frecuente entre los aislamientos de levaduras vínicas es una actividad que está restringida a un poco bajo número de especies y de cepas recordamos insisto que esta actividad beta-aliasa es determinante de la liberación de tioles varietales que son importantes en la revelación de bueno pues a nivel industrial determinados vinos tienen interés en potenciar la liberación de aromas a frutas tropicales bog etcétera típicos de estos de estos aromas como curiosidad de estos aromas es que son son compuestos aromáticos que se encuentran en el vino en muy baja concentración pero también por contraposición su umbral de percepción es muy 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 bajo aquí tenéis algunas cifras es decir son compuestos aromáticos que se detectan en el orden de las partes por billón y por tanto en los programas de mejora de la calidad o de la intensidad aromática de los vinos no voy a hablar de calidad pues mejoras muy sutiles en la concentración de estos aromas pueden tener impactos sensoriales muy elevados bueno pues simplemente decir que estos aromas varietales se encuentran conjugados en los mostos de uva con aminoácidos por tanto no son volátiles y es responsabilidad de las levaduras a través de estas enzimas beta-aliasas hidrolizar esos conjugados para liberar la fracción volátil que finalmente acaba por contribuir al aroma de los vinos bien pues como vemos aquí Saccharomyces cerevisia dentro de las especies que estudiamos es particularmente una especie que no cuenta entre las levaduras vínicas las cepas vínicas de Saccharomyces cerevisia apenas unas pocas tienen capacidad de liberar este tipo de compuestos teólicos además se ha demostrado en ensayos de grupos que trabajan en este sentido que utilizando cepas de Saccharomyces cerevisia apenas es posible revelar en torno a un 10% o 20% de los precursores aromáticos que tenga una variedad pueden llegar a convertirse en los correspondientes teólices volátiles por tanto se antojaba interesante buscar entre esa colección de levaduras Saccharomyces alguna que pudiera contribuir a incrementar esta revelación aromática bien pues entre esta variedad de levaduras y de cepas que teníamos en nuestro poder pues bueno destacó una de ellas que es Toruláspora del Brecky en este caso es una levadura que actualmente es una levadura comercial comercializada por la Casa Grovin es levadura en LSA levadura secactiva Toruláspora del Brecky se conoce con el nombre comercial de NSTD en nuestro caso de nuestro estudio destacó por su enorme actividad beta-aliasa en condiciones in vitro en ensayos en laboratorio y por tanto quisimos ver la capacidad de esta cepa de Toruláspora del Brecky de liberar tioles volátiles en fermentaciones en mosto verdejo insisto como he dicho antes en co-inoculación y en fermentación secuencial siempre con Saccharomyces cerevisiae que aunque Toruláspora del Brecky es una levadura con un poder fermentativo muy elevado de los no Saccharomyces un poco que están en el mercado probablemente la que más puede llegar a producir 9 grados de alcohol y a tolerar esos niveles aproximadamente siempre es conveniente inocularlo junto con una cepa seleccionar de Saccharomyces cerevisiae que se encargue de llegar a término o de llevar a término con seguridad esa fermentación bien pues lo que vimos es que en el caso de las fermentaciones cuando inoculábamos a la vez las fermentaciones de Saccharomyces y Toruláspora bueno pues Toruláspora desaparecía más o menos de la fracción activa de la microbiota a los 7 días de fermentación ya no éramos capaces de detectarla de ahí en adelante sin embargo cuando poníamos en marcha un programa de fermentación secuencial es decir inoculábamos primero nuestra levadura Toruláspora del Breki y cuando había caído aproximadamente unos 15 puntos de densidad ese mosto era cuando inoculábamos la cepa de Saccharomyces cerevisia y en ese caso maximizábamos y alargábamos en el tiempo el tiempo de permanencia y de acción por tanto de esa Toruláspora en fermentación por tanto concluimos que la mejor manera y dado que Toruláspora tiene un poder fermentativo grande es decir que no nos incurre en grandes riesgos de paradas de fermentación o de que luego a Saccharomyces le vaya a costar mucho arrancar pues siempre en este caso sería aconsejable desarrollar fermentaciones secuenciales y no mixtas esto es respecto a la cinética fermentativa lo que vemos es que evidentemente esas fermentaciones mixtas tenían cinéticas fermentativas más rápidas ¿por qué? porque Toruláspora del Breki estaba menos presente y por tanto Saccharomyces dominaba antes la fermentación sin embargo en el caso de las fermentaciones secuenciales pues bueno existía un pequeño retraso en el inicio de esa fermentación ya tumultuosa evidentemente porque dejamos durante 3-4 días dependiendo del ritmo con el que arranque incluso en 2 puede ser suficiente que esa Toruláspora arrancase y después se inoculó Saccharomyces cerevisiae que ayudó a Toruláspora a llevar a término esa fermentación y como veremos a continuación sin incurrir en ningún tipo de desviación sensorial notable lo que observamos desde el punto de vista del perfil volátil de estos vinos es que las fermentaciones que vemos aquí a la derecha en las que con 2 cepas de Saccharomyces cerevisiae diferentes co-inoculábamos a Toruláspora del Breki presentaban por norma concentraciones de alcoholes superiores e inferiores y en el caso del perfil en este caso volátil de la fracción varietal de producción de aromas teólicos en estos vinos veíamos que insisto nuevamente en ensayos con 2 cepas industriales diferentes de Saccharomyces cerevisiae siempre que poníamos en co-inoculación a estas cepas con Toruláspora del Breki se incrementaba la concentración de tioles volátiles especialmente de uno de ellos que es el 4-MSP que es el principal responsable de esos aromas a boj a frutas de la pasión que tienen algunas de esas variedades tipo Sauvignon Blanc o verdejo son variedades que tienen este tipo de precursores y por tanto explotables desde el punto de vista de la producción de estos aromas volátiles y como vamos a ver a continuación esta sinergia esta conjunción de incremento de aromas teólicos y de extenso de alcoholes superiores es lo que en análisis sensoriales nos permitía en el caso de la co-inoculación con ambas fermentaciones con ambas cepas de Saccharomyces cerevisiae observar valoraciones por parte de un panel de cata muy superiores en cuanto al carácter frutal la tipicidad varietal la impresión general y la intensidad aromática de los vinos que se producían con Toruláspora del Breck insisto en conjunción con Saccharomyces cerevisiae fue esa bajada en la concentración de aromas mayoritarios como son los alcoholes superiores que en concentraciones muy altas pueden enmascarar esta fracción varietal minoritaria y por tanto en concentraciones menores ayudan aún más a que sobresalga esta percepción de los aromas teólicos que evidentemente y dependiendo de la bodega pueden o no tener interés en un vino bien pues ya para terminar esta última diapositiva simplemente en el mundo ya de la microbiología enológica siempre parece haber esta dicotomía entre fermentaciones espontáneas o fermentaciones en las que sembremos o inoculemos una aceitua seleccionada y parece que son como dos mundos antagónicos y dos mundos casi enfrentados bueno pues evidentemente es indiscutible que las fermentaciones espontáneas presentan un mayor riesgo de aparición de desviaciones a lo largo del proceso que aquellas inoculadas que tampoco están exentas al 100% de riesgos pero también y esto no implica que los vinos fermentados con fermentaciones inoculadas no sean complejos esto sería un error y ni mucho menos quiero decir eso pero es bastante intuitivo y cierto desde el punto de vista analítico que los vinos que se generan con fermentaciones espontáneas pues tienen una complejidad a nivel de riqueza en metabolitos volátiles superior normalmente insisto a las fermentaciones inoculadas por tanto bueno pues a medio camino tenemos estrategias que nos permiten pues llegar a un compromiso como pueda ser bueno pues hacer uso de pies de Cuba hacer uso de estas inoculaciones mixtas en las que ya no solo inoculemos un tipo de levadura sino un consorcio microbiano de dos tres o incluso cuatro especies como hay ya en el mercado que permitan y haciendo uso de levaduras seleccionadas incrementar la complejidad sensorial de los vinos o esta cosa que también está este tipo de aproximación que también está bastante de moda que es seleccionar cepas autóctonas es decir que cada bodega pues esto evidentemente tiene sentido para bodegas de una cierta entidad seleccione sus propias levaduras de sus viñedos que se asuma que bueno pues están asentadas en esa región biogeográfica están acostumbradas a ese entorno y por tanto se asume que van a lo primero reflejar bien esas propiedades sensoriales regionales y segundo acostumbrarse bien a las características físico-químicas de los monstruos de uva de esa zona y pues finalmente decir que desde el punto de vista del manejo de una fermentación espontánea los principales elementos con los que podemos jugar para modificar esa microbiota son la temperatura de fermentación y especialmente la aplicación o no de tratamientos pre-fermentativos de maceración a temperaturas bajas evidentemente ya no planteo la adicción o no de sulfuroso pero si la dosis de sulfuroso que se aplique va a comprometer evidentemente la diversidad microbiana de partida y que se ponga en marcha a lo largo de la fermentación y el tipo de nutrición nitrogenada que debamos o no tengamos necesidad o no de hacer a lo largo de la fermentación pues en este caso puede que no determine tanto la complejidad del ecosistema microbiano pero si la expresión génica de esas levaduras fermentativas y por tanto la contribución de estas levaduras al perfil aromático de los vinos por tanto y ya para terminar sí que puesto que esto habla un poco de sostenibilidad ¿qué retos plantea el cambio climático a la parte fermentativa de este mundo microbiológico? Pues en primer lugar la emergencia en la mayor incidencia o aparición incluso de nuevas especies alterantes de la uva que pueden comprometer la calidad de vendimias sucesivas evidentemente y somos conscientes en regiones cálidas se está produciendo un incremento en el pH de los mostos y de los vinos que bueno pues puede cambiar alguno de los paradigmas microbiológicos es decir esto no solo tiene un impacto sensorial sino también incrementar el pH de los mostos que como he dicho hace un rato es uno de los principales elementos que determina la composición microbiana de los mostos si modificamos ese elemento clave que durante años ha definido qué es la microbiota fermentativa pues nuevamente pueden aparecer nuevos actores que puedan ser nuevos quebraderos de cabeza como alterantes de la fermentación y finalmente y nada que ver con el cambio climático simplemente con nuevas tendencias en elaboración de la que se habla poco pero que creo que para los microbiólogos pues también puede ser un nicho en el que podemos tener cierto papel es en realidad bueno pues estos vinos desalcoholizados que poco a poco parece que van apareciendo evidentemente el etanol es uno de los principales elementos de un vino que lo hace en un alimento seguro y muy difícilmente alterable desde el punto de vista microbiológico bien eliminar eliminar ese factor desalcoholizar vinos hace que tengamos que plantearnos cuál es la estabilidad microbiológica y cuáles pueden ser los microorganismos que puedan alterar en ese tipo de vinos desalcoholizados y ya para terminar y dar pie a un bueno pues yo creo que dejo unos 20 minutos apersonalmente para la discusión dar las gracias a todas las empresas con las que socias todas ellas de la PTV Biomakers, Agrovin y Pago de Carrabejas con las cuales he tenido la suerte de colaborar en todos estos tiempos y de las cuales he presentado resultados de algunos de los trabajos, proyectos pues algunos de ellos financiados por el CEDETI apuestas fuertes de estas empresas por nuestro grupo con lo cual tengo que agradecer a todas ellas por supuesto a las entidades que financian ese tipo de proyectos y a mi grupo que bueno pues aquí es donde trabajamos en la facultad de biológicas de la Universidad Complutense y aquí nuevamente os dejo mis datos de contacto para cualquier cuestión que os pueda surgir tanto a las bodegas de la Comunidad de Madrid a las que inicialmente está esto dirigido como por supuesto a cualquier otro tipo de asistente que esté aquí a los cuales por supuesto tengo que agradeceros que os hayáis tomado la molestia de ver esta charla que espero que os haya sido de vuestro interés así que nada más muchísimas gracias voy a cerrar ya la presentación y a devolver yo creo el testigo a Mario si está por ahí sí muchas gracias Nacho por esta fenomenal presentación vamos a pasar ahora al turno de preguntas y para ello contamos con Ari Arianna que está conectada y las ha ido compilando o iremos dando la palabra a quien quiera intervenir ¿de acuerdo? Muy bien gracias Ari no sé si si nos escuchas hola ¿me escucháis? sí sí ahora sí vale perdón que tenía problemas con el micrófono vale sí tenemos ya unas cuantas preguntas tenemos dos de Guillermo Pérez Recio que nos pregunta si existen estudios de cómo afectan las distintas técnicas de mantenimiento del suelo como laboreo herbicida cubiertas vegetales sobre la biodiversidad y sobre la biomasa total de microbios y macrobios y y otra y otra pregunta también de Guillermo que cómo esta mayor o menor biodiversidad y biomasa puede manejarse para para ser más útil para los intereses de la agronomía de la viticultura sí pues bueno respondo a esta a esta pregunta la que en realidad bueno a la primera pregunta no sé en qué momento de la charla se ha formulado esta pregunta pero creo que a la primera al menos en lo que concierne a la parte microbiana si he respondido es decir es evidente por los datos que he presentado que las prácticas de manejo desde el punto de vista de la naturaleza de los de los productos que se añadan o la aplicación o no de enmiendas o de prácticas como pueda ser modifican la composición la estructura y el funcionamiento de las comunidades microvianas eso es evidente yo no trabajo con microfauna o microfauna esos artrópodos que va a haber en los suelos pero me consta que trabajos publicados por grupos buenos Hans Schultz tiene un trabajo reciente en este campo en el que también evidentemente el tipo de manejo que se haga en un viñedo pues también modifica la microbiota edáfica lo que ocurre es que simplemente por una cuestión y es importante porque yo soy microbiólogo pero si es cierto que si comparamos las en sí como biomarcadores si comparamos la sensibilidad de la microbiota y de la macrobiota por hacer una comparativa comunicadores de cambio comunicadores como os he dicho antes comparativos por ejemplo una propia bodega que quiera comparar cómo están funcionando las cosas en un lado o en otro la propia diversidad de elementos que constituyen la micro y la microbiota hacen de la microbiota un elemento mucho más sensible porque tenemos mucho más rica y por tanto tiene una sensibilidad al cambio muy superior y nosotros vamos a poder usar cambios en micro dices en más elementos si hay un poco de ruido de fondo ahora ya entonces por tanto sí existen evidencias que hay cambios en ambos grandes mundos micro y macro biota pero y no es por barrer para casa ni mucho menos porque creo que todas las aproximaciones son válidas pero sí creo que la microbiota constituye un indicador más sensible al cambio y por tanto que bien entendida y con ayuda por supuesto de personal técnico desde universidades o empresas especializadas nos ayuden a entender evidentemente nos va a permitir monitorizar mucho más sensiblemente los cambios y bueno respecto a la segunda pregunta que era más un poco buscar cómo nosotros vamos a poder modificarla es que bueno como he dicho al principio me siento realmente incapaz creo que nadie sería capaz creo de dar una recomendación general de qué es lo que tienes que hacer para mejorar la microbiota de tu suelo creo que eso es una afirmación excesivamente genérica que yo en la que no voy a no voy a entrar porque creo que para afirmar eso lo que hay que hacer es un trabajo de investigación en una bodega concreta un viñedo concreto en el que se vayan proponiendo diferentes opciones y se vaya viendo en qué sentido evoluciona la microbiota porque es que la la el corsé geográfico es decir el contexto geográfico en el que esté una una bodega y su biodiversidad microbiana de partida va a determinar en qué sentido tiene carencias o no si las tiene y por tanto es muy complicado y dicho lo cual como he dicho como he presentado en el trabajo en el trabajo de la estructura de las comunidades fúngicas de esas estructura de las redes fúngicas está claro que los manejos modifican la microbiota ahora bien hay que hacer más estudios para ver qué tipo de comunidad más allá de la teoría qué tipo de comunidad responde mejor o peor a perturbaciones externas qué tipo de comunidad determina rendimientos en los procesos biológicos de los ecosistemas más rápidos qué tipo de ecosistemas son más vulnerables a la entrada de un patógeno etcétera por tanto ahí queda bastante por estudiar y creo que no no puedo no no puedo decir que haya que arar por ejemplo lo que hay que hacer es arar pues no no puedo decir eso y creo que nadie puede decirlo porque podría decir que arar tiene un efecto de incremento de lo que es la biomasa en su conjunto el peso seco digamos de esa biomasa en el suelo pero es mejor tener 10 a la 9 células microbianas por gramo de suelo que 10 a la 7 creo que no no ni mejor ni peor me refiero no es un argumento válido por tanto dar un consejo general para todas las bodegas del mundo de qué es lo que deben hacer para tener una biodiversidad en términos de riqueza riqueza o abundancia de microorganismos en el suelo mayor sin más creo que sería un error dar este tipo de consejo no obstante si esta persona que ahora no recuerdo su nombre perdona tiene alguna duda adicional o quiere hacer uso de alguno de los trabajos que he presentado que me escriba personalmente y se lo paso encantado vale muchísimas gracias Ignacio tenemos otra otra pregunta de Carmen Mendoza y nos dice si además de las levaduras saccharomyces y no saccharomyces qué grupos de bacterias lácticas provienen del viñedo con efecto en la fermentación bueno pues nuevamente a veces es un poco absurdo el grado de especialización en que digamos los investigadores creo que no soy un investigador especialmente especializado en un campo concreto pero dentro de la microbiología fermentativa la verdad es que no he trabajado prácticamente con bacterias lácticas pero evidentemente en la enología clásica clásica me refiero en la que no había posibilidad de sembrar bacterias esas bacterias venían de algún lado entiendo que si me preguntas por qué otro tipo de especies no oenococcus oenic existen y provienen del viñedo y están de forma natural en las uvas y acaban por formar parte de la microbiota residente en las bodegas pues bueno otro tipo de lactobacillus por ejemplo lactobacillus plantarum es otra especie de bacteria láctica con un metabolismo digamos parecido a oenococcus oenic con diferentes afinidades por ejemplo por la acidez de los vinos es decir no son igualmente útiles en los mismos tipos de vino espero no equivocarme en lo que estoy diciendo pero bueno podríamos hablar que en general son bacterias lácticas y podríamos hablar de oenococcus y algunas especies de lactobacillus como como grandes dos grandes géneros de importancia luego hay otro tipo de bacterias que ya en este caso no son positivas son periococcus etcétera por supuesto bacterias acéticas de tipo acetobacter que en este caso ya se entran dentro del grupo de las bacterias potencialmente alterantes de la calidad del vino por diferentes motivos pero bueno si por hacer una clasificación sacaronices no sacaronices pues los no oenococcus creo que sobre la mesa y a nivel de inóculos utilizables en bodega que yo conozca e insisto que no soy un experto podríamos estar hablando de lactobacillus plantarum o algún otro tipo de lactobacillus y seguro que en la sala hay expertos en bacterias o gente que sepa más de bacterias que yo que puede corregirme si estoy equivocado perfecto muchas gracias una última pregunta tenemos de Raquel Blas y nos pregunta ¿cómo estudiáis la actividad enzimática de una especie? vale bueno está bien la pregunta porque no lo he explicado tratando de hacer una charla un poco tan amplia me he dejado cosas fuera así que gracias por la pregunta todo el trabajo que he contado de microbiota de caracterización de la microbiota de esa colección de especies de levaduras que hicimos si veis ahí es donde he empezado a hacer uso de un término y es el término aislamiento esto es importante por una de las cosas que contaba al principio para nosotros poder caracterizar desde el punto de vista metabólico una especie o una cepa microbiana tenemos que aislarla tenemos que aislarla tenemos que conservarla tenemos que ser capaces de crecerla en una gran diversidad de medios de cultivo en el laboratorio por tanto una vez que teníamos nosotros esos aislamientos aislados identificados y conservados en el laboratorio bueno pues dependiendo del perfil de esta persona si quiere que me escriba porque puedo pasarle el artículo científico donde esto está publicado en el que pues bueno todo el protocolo con el cual caracterizamos esas actividades enzimáticas está descrito pero bueno no obstante lo voy a explicar aquí de viva voz dependiendo de la actividad enzimática la metodología es una u otra lo que se hace es una vez tienes tu micrónismo aislado insisto en el laboratorio se intenta crecer a cada una de las levaduras que queramos caracterizar metabólicamente en este caso enzimáticamente a una prueba es decir lo crecemos en un medio de cultivo que contiene necesariamente el sustrato de esa enzima imagínate si estamos hablando de una enzima pectinolítica es decir una enzima que degrada pectinas de tipo por ejemplo una enzima poligalacturonasa será una enzima que degrade ácido poligalacturónico pues desarrollamos un ensayo enzimático en el que crecemos esa de hecho no es un ensayo enzimático es un ensayo en el que crecemos esta levadura que queremos estudiar en un medio que contiene ácido poligalacturónico y bueno pues en función de la prueba tenemos que ser capaces de detectar o bien el producto que se genera de esa hidrólisis o bien simplemente hay en ocasiones en los que somos capaces de hacer pruebas mucho más sencillas en los que simplemente si el microorganismo es capaz de crecer o no en un medio nosotros ya podemos asumir que ese microorganismo tiene una determinada actividad enzimática y para esto voy a poner un ejemplo por ejemplo para estudiar la presencia de actividad beta-glucosidasa la actividad beta-glucosidasa es una actividad capaz de romper enlaces entre átomos de carbono que unen normalmente monosacáridos en oligosacáridos pues bueno si en un medio de cultivo normal de crecimiento general de levaduras ponemos como único azúcar como única fuente de carbono un oligosacárido como puede ser la celobiosa si una levadura no tiene actividad beta-glucosidasa y no es capaz de romper esos enlaces de los azúcares simples no va a ser capaz de crecer no va a ser capaz de consumir esos azúcares como fuente de carbono y por tanto simplemente sembrando una creciendo una levadura en ese tipo de medios con este tipo de únicas fuentes de carbono pues podemos diferenciar entre aquellas que son capaces o no de crecer y por tanto aquellas que tienen o no esta enzima este sea el caso como más simple dentro de las 8 actividades enzimáticas que nosotros valoramos había metodologías un poquito más complejas pero es verdad que dada el tamaño de la colección que exploramos recuerdos 370 aislamientos tuvimos de hecho que desarrollar metodologías algunas de ellas patentadas para analizar esas actividades enzimáticas en una colección amplia pero bueno esta es un poco la filosofía del screening del análisis poner el precursor perdón el sustrato de la actividad enzimática y ver si la levadura metaboliza de una u otra manera ese sustrato pero insisto que animo dependiendo del perfil de esta persona sea cual sea que si tiene interés me contacte directamente y si tiene interés pues le mando esa publicación científica sin ningún problema perfecto muchas gracias pues de momento no tenemos ninguna otra pregunta os animo a los asistentes a que nos lancéis vuestras preguntas mediante el chat o el apartado de preguntas y bueno Ignacio tenemos también muchísimos mensajes de agradecimiento y de enhorabuena que a los asistentes les ha parecido una presentación espectacular y para las personas que nos están preguntando por la presentación decirles que enviaremos un email con la grabación del seminario con la presentación y bueno que tendrán ahí todo disponible así que que no os preocupéis sí Arianna gracias hay una persona que tiene levantada la mano Roland Sánchez no sé si le podemos dar paso no lo veo ¿a quién perdona? Roland Sánchez está a mí me aparece al principio a ver a ver si le puedes dar paso vale a ver pues que active su micrófono me sale una nota que tiene que activar su micrófono si quiere intervenir hola si quiere sí hola hola a todos Ignacio te felicito por tu presentación te veo desde Chile acá es muy temprano son cerca las 6 de la mañana pero vale la pena así que mira mi pregunta es súper concreta como tú planteaste en algún momento durante la presentación tenemos un desfase entre la generación del resultado y la eventual aplicación ¿verdad? o sea ¿qué quiero decir con esto? que eventualmente podríamos perder en una vendimia un resultado por este desfase temporal entonces mi pregunta es ¿cómo podemos agilizar esta perdón tengo un ruido de retorno ¿cómo podemos agilizar la obtención de resultados para que sean más rápidos aplicables en la industria por ejemplo dentro de una vendimia? perdón hay libros de fondo que no sé si a lo mejor alguien en el micro pero creo que te he escuchado perfectamente entiendo que trabajas más en la parte de viñedo o me estás preguntando por en bodega en bodega por ejemplo ya dices desde la detección por ejemplo de un posible alterante o problema que esté apareciendo en la bodega cuando das con el nombre del que está causando el problema ya no puedes poner solución claro o por ejemplo eventualmente vamos a detectar algún microorganismo importante en la fermentación lo queremos aislar pero ya se nos pasó digamos la etapa de fermentación claro bueno entonces voy a separar la respuesta en dos una es lo de luchar contra el tengo el problema y cómo puedo hacer para detectarlo de manera temprana por tanto poder solucionarlo a tiempo y luego lo otro voy a empezar por lo otro el cómo puedo ser capaz de aislar un microorganismo que de repente está sucediendo en una fermentación y que esa fermentación por lo que sea cuando ha llegado a término tiene características que nos llaman la atención nos gustan ha tenido una cinética fermentativa muy adecuada etcétera claro puede ser que ya nos lo hayamos perdido ¿no? claro a este respecto la única recomendación es si dentro de la bodega tenéis ese espíritu o esas ganas de en un momento determinado poder hacer un estudio de selección de algún tipo de levaduras lo que nosotros hacemos como nosotros solemos trabajar es de una manera que es un poco no sé si es matar las moscas a cañonazos ¿no? pero es precisamente para evitar que se te escape algo interesante es tener un programa de aislamiento y monitorización muy sistemático es decir claro dependiendo de la bodega que sea de si tiene o no un laboratorio relativamente autónomo o si tiene cerca para colaborar universidades centros de investigación etcétera mi sugerencia es que si tenéis esto en mente seáis muy sistemáticos nosotros lo que hacemos es aislar de todas las cuando estamos interesados ¿no? aislar de todas las fermentaciones o de la diversidad de fermentaciones que haya en una bodega es decir por ejemplo imagínate que tú en una bodega claramente estás metiendo uva de o que en tu bodega entran como cuatro grandes grupos de tipologías de uva pues por la altitud de las parcelas por la tipología de uva por lo que sea ¿no? pues al menos un representante de cada tipología monitorizarlo sí o sí es decir sacar muestras a diferentes etapas de la fermentación normalmente las etapas muy iniciales no son recomendables porque es verdad que es donde encontramos una mayor diversidad pero también donde un gran porcentaje de las levaduras que aislemos no van a ser útiles porque no van a tener ningún tipo de poder fermentativo y por tanto a partir de no sé con qué densidades trabajáis ahí ¿no? pero a partir de unos 1060 de densidad de un mosto aproximadamente o de 6 grados de alcohol aproximadamente 5 grados puedes encontrar una diversidad razonable y ya de especies que van a tener una potencial utilidad en fermentación grande ¿no? entonces lo que yo te recomiendo es hacer un esfuerzo grande y hacer un muestreo sistemático de todos los depósitos que puedas y luego es tan sencillo como cuando acabe la vendimia y si no nada te ha llamado la atención si no estás en un programa muy concreto de selección si nada te ha llamado la atención siempre tienes posibilidad de eliminar ese material entiendo que esto es gastar recursos humanos y recursos materiales ¿vale? yo esto lo comprendo perfectamente pero es verdad que aislar es decir simplemente coger una muestra de fermentación y sembrar en una placa de un medio de cultivo tiene un coste muy limitado muy bajo y luego ya es verdad que si algo te llama la atención y quieres caracterizarlo el coste es mayor pero bueno ya tienes el sustrato de partida para explorar por tanto para no perderte algo bueno yo lo que planteo normalmente son muestreos rutinarios y rigurosos sin dejar fuera ninguno de los depósitos de la bodega y luego respecto al otro eso es realmente muy importante y a día de hoy es verdad que bueno pues esa empresa auxiliar que hay alrededor del sector enológico que presta servicios analíticos para la detección de contaminantes pues lo hace lo mejor que puede hay por ejemplo sistemas muy rápidos de detección por ejemplo de alterantes tipo bretanomices algunas bacterias acéticas etcétera por PCR cuantitativa que pueden tener resultados prácticamente de un día para otro y que si tienes el correspondiente aparato y personal en la bodega estamos hablando casi de horas en el mismo día podrías tener por tanto a lo que voy es y esto siempre evidentemente depende de la tipología la dimensión y los recursos con que cuente cada bodega creo que la tendencia es a que las bodegas que se lo puedan permitir cuenten con un laboratorio con unas mínimas capacidades para detectar ese tipo de microorganismos alterantes de forma temprana también hay un esfuerzo de la comunidad investigadora para desarrollar por ejemplo medios de cultivos selectivos pues para bretanomices que bueno pues tienen sus tasas de acierto o error pero pueden llegar a funcionar este tipo de cosas tener un microscopio pues a veces puede ayudar a ver qué es lo que está ocurriendo en una fermentación por tanto tener cierta autonomía desde el punto de vista microbiológico para una bodega siempre es adecuado y a partir de ahí pues claro localizar un partner o localizar una empresa del sector auxiliar que nos preste servicios analíticos en un tiempo rápido las tecnologías de secuenciación de ADN a día de hoy eso no esa característica desde luego que no cumplen con ella es decir precisamente porque tiene que externalizarse fuera no hay tantos laboratorios normalmente en las zonas vitivinícolas no hay laboratorios que presten este tipo de servicios pues estamos hablando mínimo de en el mejor de los casos una semana y la industria no se puede permitir eso si se me permite hablar de aquí a 10 años creo que la secuenciación de ADN es algo que se va a democratizar mucho algo que procesos que se van a automatizar muchísimo hoy en día ya hay plataformas de secuenciación portátiles que tienen un coste muy reducido con muy reducido estamos hablando de unos 1000 euros el coste del aparato de la plataforma de secuenciación y aproximadamente unos 150 euros cada análisis insisto esto es muy alto a día de hoy pero si se me permite esperar 10 años creo que esto formará parte casi casi de la actividad de rutina de muchas bodegas al menos una bodega por región y por tanto probablemente esas bodegas puedan incluso prestar servicios a las otras y por tanto ya la industria analógica será más independiente desde el punto de vista microbiológico y las herramientas yo creo que de aquí a 10 años se van a democratizar mucho tanto la herramienta como el análisis de los datos porque los software se automatizarán y por tanto pues estos datos tan complejos de ver y a veces tan poco informativos que yo he dado hoy probablemente se conviertan en datos mucho más intuitivos y fáciles de interpretar yo pongo un poco espero no equivocarme pero sí que pongo este marco temporal unos 10 años para que la microbiología sea una variable que aunque siempre va a ser compleja pero deje de ser tan una caja oscura para la realidad industrial por los tiempos que maneja entonces a día de hoy hacerte con el mejor servicio analítico lo más cerca posible de la bodega que tengas y ser riguroso en los análisis y bueno un proceso sistemático de análisis y no solo analizar cuando está el problema ya desarrollándose siempre es algo pero entiendo que son recursos que se consumen así que bueno espero haber respondido pero como he dicho a tus compañeros que han preguntado he dejado mi correo y cualquier cosa mayor es que necesites estaré encantado más aún con el madrugón que te has pegado que valoro mucho y saludos a Chile pues te mando las gracias Muchas gracias Ignacio tenemos otra otra pregunta de Guillermo y es si los datos biodinámicos son de mostreos de un universo o son de un ensayo controlado con tres tratamientos es la pregunta literal que nos ha compartido no sé si lo entiendo bien no sé a qué se refiere con un universo si está por ahí lo puede si nos lo puede exacto puede activar su micrófono también si quiere puede estar porque seguro que es muy interesante la pregunta y si no respondo algo más o menos por si acaso le contesto pero si creo que va a activar su micrófono me apuesto que sí genial a ver bueno me he escrito y me pone que si esos datos de comparativa de biodinámico convencional a ver perdona etcétera que si esos datos de comparativa de biodinámico convencional etcétera son de la población mundial o bien son de una misma viña sometida a tres tratamientos controlados ok vale vale ya entendido no 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 es bueno no sé si no lo he contado bien o a lo mejor se incorpora más tarde pero bueno cuando presentaba este estudio comparativo hay otros estudios hay estudios que sí que comparan en parcelas colindantes en un viñedo vale pero este estudio tenía otro otro enfoque era un enfoque más global no no era era un trabajo por eso tener un número bastante grande de 350 muestras de solo analizadas eso es lo que se requiere cuando cuando precisamente no no dispones de una comparativa tan fina con la que está diciendo él sería lo ideal bueno hasta cierto punto ahora veremos ¿hay algún audio de fondo? está genial no bueno respondiendo concretamente a la pregunta que ha formulado este ensayo era un muestreo en Estados Unidos y en España de 175 muestras en las que en un árbol de la costa oeste americana y más o menos una representación amplia de la geografía de la península ibérica cogíamos muestras eso sí en la mayoría de zonas si la península ibérica en cuatro zonas noroeste noreste sureste y suroeste procurábamos que hubiera de todos los tipos de manejo en todas esas subregiones dicho lo cual esto evidentemente esta tipología de estudios lo que hace es que la dispersión de tus datos es muy grande por eso necesitas un número muestral muy elevado que por suerte bueno podría ser siempre más elevado pero teníamos lo bueno del trabajo es que a pesar de la dispersión geográfica y por encima de las variables climáticas el tipo de manejo era lo que estaba determinando la estructura de las comunidades fórmicas por tanto respuesta concreta no es un estudio experimental en el que estemos enfrentando en parcelas colindantes y que estén plantadas con el mismo clon con el mismo suelo etcétera no hemos hecho un estudio longitudinal en el tiempo de cómo evoluciona uno y otro desde luego sería interesantísimo pero esto es un estudio transversal global y la metodología de estudio de redes locales que hemos desarrollado creo que puede ser de mucha utilidad para si alguien cualquier grupo que tenga disponibilidad pueda hacer un estudio longitudinal de cómo evoluciona con los años el suelo de un viñedo que vaya cambiando sus prácticas de una tipología a otra puede ser un marco metodológico muy adecuado para que esos estudios muchas gracias Ignacio tenemos otro otra pregunta de a ver perdona que de Esperanza Valdés nos dice si hay algo que decir con relación al BRETT y el medio si hay algo que decir con la relación al BRETT y el medio perdona que tenía mi micrófono apagado he entendido BRETT de BRETT anomyces entiendo y medio con medio no sé si se refiere al medio ambiente o al o al ese medio de cultivo que existe para la detección un medio de cultivo que hay selectivo para BRETT anomyces si puede matizar eso si si nos lo puedes especificar Esperanza si queréis podéis activar vuestros micros también para que sea más más directo y y nos queden las preguntas más claras por favor Si no respondo a las dos cosas Bueno, si no si no esperamos a ver si nos contesta y te hago otra pregunta Vale Vale Decar Mendoza nos dice sobre el sobre el medio de cultivo de la levadura no sacaromises que produce tioles se ha determinado la dosis máxima de sulfuroso inicial a la que puede sobrevivir en el mosto Bueno efectivamente es una muy buena pregunta y como he dicho al final el sulfuroso esto es evidente es uno de los principales agentes que merman la diversidad microbiana en los mostos de hecho para eso es uno de los grandes motivos por los cuales se utiliza pero esto evidentemente cuando estamos tratando de inocular levaduras no sacaromises pues tiene un gran impacto en las levaduras sacaromises cerevisia es las cepas vímicas sacaromises cerevisia son amplísimamente resistentes al sulfuroso aunque el sulfuroso es tóxico en cualquier caso y puede comprometer su metabolismo pero bueno resisten a él y dentro del mundo de las levaduras no sacaromises pues existen hay especies cepas pero bueno especies que por norma general son más sensibles que otras por ejemplo torulaspora del brequi dentro de lo que cabe pues tiene cierto grado de resistencia al sulfuroso la zancea termotolerans también y normalmente las cepas comerciales las cepas que se comercializan a nivel industrial de levaduras no sacaromises normalmente tienen no te sé decir un umbral no te sé decir la dosis exacta que resisten pero digamos que tienen un cierto grado de resistencia al sulfuroso superior a la media de ese gran grupo de levaduras no sacaromises que por definición o por norma son sensibles muy sensibles al sulfuroso diría dicho lo cual si se plantea el desarrollo de fermentaciones secuenciales de fermentaciones mixtas co-inoculaciones en los que estemos metiendo deliberadamente una levadura no sacaromises en una fermentación o en un depósito industrial evidentemente siempre hay que jugar es un balance entre el riesgo que quiero asumir y cuánto quiero dejar actuar y cuánto de beneficio por el que a priori estoy metiendo esa levadura no sacaromises quiero ser capaz de detectar al final entonces evidentemente creo que no tiene mucho sentido que alguien se plantee un inoculo mixto y meta una dosis de sulfuroso como la que podría meter tranquilamente en una fermentación inoculada exclusivamente con sacaromises de visie entiendo que en los paquetes comerciales o en los informes en los catálogos de las diferentes casas comerciales y si no el personal técnico el personal comercial de las diferentes casas comerciales que comercializan este tipo de levaduras no sacaromises pues igual que normalmente pues se da un umbral de temperaturas óptimas de trabajo las diferentes cepas que hay en el mercado tendrán diferentes grados de sensibilidad o resistencia pero insisto es verdad que tradicionalmente cuando se hablaba de los acaromises se asumía una sensibilidad absoluta al sulfuroso y lo que es cierto es que hay algunas especies y dentro de estas especies algunas cepas y evidentemente en los procesos de selección de cepas que al final se acaban llevando a la industria como inóculos industriales seleccionados uno de los parámetros que principalmente metemos como parámetro clave para seguir adelante con una cepa o no es el grado de resistencia al sulfuroso porque bueno pues puede haber una levadura muy prometedora desde el punto de vista de sus propiedades metabólicas o enzimáticas pero bueno como hemos visto en el trabajo que he presentado o tienen una capacidad fermentativa nula o no toleran una dosis mínima de sulfuroso que sí o sí haya que o bueno sí o sí no pero que por costumbre una bodega tenga por costumbre añadir entonces no puedo dar un umbral porque además estaría mintiendo porque cada cepa industrial tendrá probablemente su recomendación que vendrá en el correspondiente documento que viene cuando están disponibles en sus páginas web de las distintas casas comerciales agrovin la alemán la ford todas hansen todas estas que acabo de nomblar tienen en sus catálogos levaduras de los economices y el personal técnico de esas de esas casas comerciales es el que es el el idóneo para hacer esta pregunta en en función de quién sea tu tu comercial ¿no? Perfecto muchas gracias nos ha respondido ya Esperanza y nos dice que se refiere a la relación medio edafolimatológico si sabéis si son más usuales en determinados suelos variedades etcétera Pues no tengo ni idea la verdad no he visto nada respecto a eso he visto hay trabajos que pretenden ver un poco en primer lugar entender cuál es el grado de incidencia de bretanomices en el viñedo es decir el papel de las levaduras en el viñedo siempre es un poco bueno es verdad que son microorganismos que dentro del viñedo no desempeñan papeles ecosistémicos clave como puedan ser como hemos dicho las bacterias o los hongos del suelo pero evidentemente las levaduras están en los ecosistemas naturales y bretanomices no es una excepción si bien bretanomices da igual que sacaromices ambas presentan lo que en inglés se conoce como estilos de vida muy asociados a procesos fermentativos y el reservorio principal de bretanomices son bueno pues las instalaciones y la maquinaria de bodega pero sí que eso sí que lo sé que hay trabajos que detectan bretanomices en uva bretanomices en suelos como reservorio de esa microbiota fermentativa pero no no te puedo decir creo que no hay ningún trabajo al respecto de impacto de las condiciones ambientales o las prácticas en el viñedo específicamente en la frecuencia o abundancia relativa de bretanomices la verdad es que no entiendo que bueno pues prácticas como es cierto que existe una conexión bastante y a lo largo del tiempo se va estableciendo una conexión entre la microbiota de la bodega y los viñedos circundantes cada vez van estando como más conectados esos dos ambientes y por tanto bueno pues evidentemente como siempre un higiene extremo en bodega pues puede llegar a tener un efecto positivo no sólo en que la incidencia de bretanomices en la bodega sea menor sino en que ese bretanomices pueda pasar a formar parte de la microbiota estable del viñedo y por tanto los problemas sean recurrentes ahora estoy divagando y hipotetizando porque no no conozco yo al menos ningún trabajo que haya hecho y sería muy interesante muy bien pues continuamos con ya la última pregunta de Eva Bertrán y nos pregunta si estos estudios de secuenciación masiva también servirían para ver la evolución de los microorganismos en una parcela que evoluciona de un manejo a otro por ejemplo un cultivo que pasa de convencional a ecológico si totalmente aprovecho para saludar a Eva si efectivamente creo que en algún momento lo he sugerido este estudio que yo he presentado es un estudio que dentro de los estudios en ecologías es un estudio transversal es decir hemos estudiado muchas localizaciones en un tiempo más o menos corto en el que el tiempo no es una variable en estudio pero desde luego desde luego que precisamente esta metodología analítica ya no los estudios de los estudios composicionales también por supuesto pero yo creo que una de las cosas que he querido dejar claro hoy es que no importa que tenga mil especies o setecientos eso no es netamente mejor ni peor ni que esté una u otra en el caso de los patógenos evidentemente hay que procurar que no estén eso es evidente pero como estamos detectando varios cientos de especies en realidad que aparezcan unas u otras normalmente nos da poca poca información es precisamente este tipo de análisis más integradores como los que he compartido de comunidades estos estudios más bueno hacen uso de teoría de redes pero hay otro tipo de estudios que simplemente pretenden interpretar las comunidades no como un listado de especies sino cuál es el funcionamiento y la estructura de esas comunidades lo que hemos visto es que por ejemplo en este caso esos parámetros de red que determinan la estructura de las comunidades son parámetros muy sensibles y por tanto al ser muy sensibles son ideales para estudios longitudinales que es lo que está proponiendo ella es decir para hacer una monitorización en el tiempo de cómo cambia la estructura no insisto no la composición sino la estructura y por tanto la estrategia ecológica que esa comunidad microbiana está desarrollando no hay ningún puesto que además en este caso este trabajo ya digo que se ha publicado hace o está a punto de publicarse ahora mismo en estos días pero esta metodología de hecho en este trabajo lo que sugerimos es que esta metodología es ideal para que ahora pongamos en marcha estudios longitudinales y ver si esa si esos esas prácticas de manejo en un mismo sitio y a lo largo del tiempo van cambiando dicho lo cual hay trabajos hay trabajos muy interesantes no nuestros ni mucho menos pero trabajos seminales podríamos decir que hablan de cómo de perturbable cómo de modificable de forma deliberada es la microbiota de un suelo de un cultivo y especialmente de cultivos tan longevos como pueda ser un viñedo es decir un viñedo a lo largo de los años y con el paso del tiempo lo que hace es moldear la microbiota asociada a ese viñedo hasta grados de estabilidad muy elevados eso hace que para bien y para mal esa microbiota sea poco perturbable hay trabajos que sugieren que precisamente el único momento con un cierto grado de posibilidad de éxito en la manipulación en la modificación de la microbiota de un suelo es en los momentos iniciales en los que se planta un viñedo es decir cuando todavía esa viven no ha estabilizado mucho la microbiota que compone eso que se llama holobionte y por tanto esa microbiota que coexiste con ella de forma muy íntima cuando todavía esa relación íntima y esa estabilización no se ha producido ese es el momento en que esa microbiota de áfrica es más manipulable a pesar de ello evidentemente cambiar prácticas en el suelo poner o no poner cobertura herbácea que esa cobertura herbácea rote en tipos de bueno pues de mostazas leguminosas lo que sea crucíferes lo que sea y rote en el tiempo todo ese tipo de prácticas el arado más o menos intenso son prácticas que nos permiten modificar la microbiota eso está más que claro lo que no está claro es cómo destable esa modificación es decir si yo aro mucho este año la modifico pero si dejo de hacerlo no se sabe hasta qué punto la microbiota va a volver al punto original que ahí es a donde voy a que el punto el momento ideal para modificar la microbiota de una manera estable en el tiempo de un lugar es en el momento inicial en el que se planta un viñedo no hay estudios largos en el tiempo de si de cómo cuánto se estabilizan en el tiempo los cambios producidos por la aplicación de una nueva práctica enmienda o filosofía de trabajo en un viñedo evidentemente si empiezas a hacer una cosa y la mantienes sostenida en el tiempo evidentemente esa presión nueva va a garantizar que el cambio que se produzca se mantenga insisto en que la duda está en cuando retiras esa nueva práctica que ocurre se queda en el nuevo estado o retorna al estado basal bueno no sé si estoy filosofando mucho pero espero haberte contestado desde luego que los estudios longitudinales que propones son lo que falta ahora para ver hasta qué punto yo creo que la tecnología ya ha demostrado que es válida como herramienta de estudio o de análisis para este tipo de cuestiones la pregunta es hasta qué grado somos capaces nosotros de modificar de una manera que cause un efecto en el cambio del funcionamiento de ese ecosistema cambiando un sistema a otro sobre todo en viñedos ya muy establecidos muchas gracias Ignacio pues yo creo que ya le doy el paso a Mario para que nos despidan pues nada muchísimas gracias por el fenomenal seminario Ignacio yo creo que nos ha interesado a todos de hecho hemos tenido muchísima gente conectada desde varias partes del mundo también con lo cual es siempre grato ver que bueno pues que se despiertan estas temáticas despiertan un cierto interés a nivel global que es lo importante y corrobora un poco pues aquella idea que tuvimos entre todos en la delegación española de darle importancia al microbioma del suelo como así empezó aquella resolución y que si Dios quiere como ya he dicho este año la OUV pues aprobará para que los países miembros de la misma pues fomenten los estudios en este área que como tú bien has puesto de manifiesto a lo largo del webinar pues hay todavía lagunas de conocimiento que no puede ser de otra manera y que requieren estudios más largos yo simplemente yendo un poco a modo de conclusión de este webinar bueno pues ya hemos visto que es una temática yo creo que muy interesante tenemos conectada a mucha gente de muchas bodegas de España y de fuera y de la comunidad de Madrid yo creo que es una temática que encuadra muy bien con los planes que van a venir de financiación de fondos europeos de reestructuración y demás demás y principalmente aquellos que tengan que ver con la sostenibilidad conceptos de economía circular preservación del medio etcétera yo creo que el tema del microbioma va a estar muy presente en muchas de las líneas de financiación de proyectos europeos nacionales y de acciones o no puede ser de otra manera también regionales de planes de desarrollo regionales y anima a todos los socios que están conectados de la PTV desde aquí desde este foro que tengo a que vehiculen también sus iniciativas en este ámbito a través de proyectos consorciados que se asocien que contacten contigo que contacten con otros socios también de la plataforma que trabajan en este tema y que hagan propuestas novedosas horizontales integradas y que vayan a buscar esa financiación que la hay que no tienen que hacerlo solo con recursos propios que la hay y que les animo a que participen también en generar ese conocimiento a través de esos proyectos de IMAR de Masí consorciados porque no solo la investigación lo hacen los centros de investigación en las universidades sino también las empresas pueden participar y muy bien en proyectos de este estilo entonces bueno un poco como conclusión de esto darte las gracias de nuevo Ignacio dar las gracias a todos y que os animo a que sigáis los cursos de este proyecto de 6bit y más que como ya he dicho estaremos hasta hasta 2022 incluido ese primer semestre dando la notemática así que debido al éxito que ha tenido este curso hay varias preguntas también que nos han quedado pendientes pero sí que se ha intentado responder a todo el mundo pues ya valoraremos el volver a hacer más más opciones más más días porque no ¿de acuerdo? pues nada muy buenos días a todos y yo por mi parte despido desde aquí el curso muchas gracias Mario y gracias a todos los que los que habéis visto la charla muchísimas gracias gracias